Buenas noches, comenzamos mis queridos y queridas amigas, bienvenidos a una transmisión más de la cofradía de la prietitud. Y bueno, pues tenemos noticias, tenemos información, tenemos novedades, tenemos todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas y bueno, pues nosotros procuramos tenerles informados, tenemos que ofertarles, ofrecerles. Gracias, Víctor Sendejas, ya te vive, compañero, te mando un abrazo, no has querido hacer un streaming conmigo, mi querido amigo, ojalá que un día te animes y platicamos aquí de tu libro, sus bondades, su proyección, su perspectiva, su perspectiva, su visión de salud del asunto del ayuno. Y por supuesto, ojalá que me tomes la palabra y te animes a salir al aire, condenadote, te saludo primero, pero tú me puedes enviar una invitación y al mismo tiempo, bueno, pues sumarte, sumarte a esta transmisión y ser parte de ella. Te abrimos el espacio, mi querido Víctor Sendejas, Alicia Valderas, buenas noches, Rigo, Leti Rosales también, hola Leti y Alicia, gracias a Urbano Rosate, que también aparece por ahí. Le mandamos saludo y le ponemos aquí saludar. Aquí estamos ya transmitiendo para nuestra amiga María Elena Rojo, de por allá de Culiacán, Sinaloa, solidaridad con Elizabeth Velasco, despedida injustamente en La Jornada, fue secretaria 2000-2004 del Citrajor, allá y reportera, allá en el periódico La Jornada. Ha sido despedida al más puro estilo de Carmen Lira y sus secuaces, que han secuestrado el proyecto editorial del periódico La Jornada, y así lo digo, con absoluto respeto a la palabra, a lo que estoy diciendo. Gracias Víctor, ahí va nuestra solidaridad con la compañera Elizabeth, Elizabeth Velasco, que ha sido despedida del periódico La Jornada de manera absolutamente injusta. Y hay que decirlo, porque bueno, nuestro pecho, desde luego que no es bodega, mis queridos amigos, así estamos transmitiendo completamente en vivo, con el gusto de saludar a todos y cada uno de ustedes. Y desde Facebook, bueno, pues estamos transmitiendo en vivo, mis queridos amigos. Tengo por ahí, alguien me agregó, quiero ver a María Elena Rojo, no la veo. ¿Es María Elena? María Antonieta Rojo, perdón, que tengo una solicitud de amistad de ella. Y en este momento le estoy dando entrada a confirmar para que se venga a platicar con nosotros. Y si es posible que hagamos un enlace con ella, bueno, pues ya está la invitación confirmada. Ojalá que nos haga favor de acompañarnos. Bargot Cruz y Víctor Sendeja. Nos vemos en diciembre para comentar el libro. Mira nada más, muchacho, Víctor Sendeja. Hasta diciembre, pues tú, quiere decir que has vendido mucho. Víctor Sendeja, saludote, mi querido amigo. Rigo, buenas noches también, Rigo, dice Leti Rosales, Ismael Ordenay Arriaga, Raimundo Sánchez, Lulú Martínez, Jennifer García, Emanuel García, Raimundo Sánchez. Saluditos a toda la cofradía. Tomás Franco, buenas noches, Rigo, desde el estado de Morelos. Hasta allá, nuestro saludo. Leti Rosales, Rigo, te mandan saludos, mis hijos. Saludos a tus hijos, Leti Rosales, con muchísimo gusto. Agradeciendo si me dices qué edad tienen, que nos hagan una pregunta, que nos critiquen, que nos digan qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer para mejorar. Que nos ayuden también con su crítica devastadora, no importa. Aunque se vea como que están siendo muy duros, que se avienten conmigo y que me digan, oiga señor, hable más despacito, está bien como habla. No le ponga tanta crema a sus tacos, hable despacito, sin mayores escosores emocionales. No, no nos gusta que hable así como si fuera usted un locutor pedorro. Nos gustaría que hablara suavecito, que pudiéramos entenderle, que no se viera que usted está muy emocionado. Una cosa sí, que tus hijos me critiquen, que me digan cómo les gustaría escuchar la noticia. Si está bien cómo la estamos haciendo, si podemos encontrar modalidades mucho más adecuadas para ellos. Porque lo ideal sería que ellos, los jóvenes, los niños, los adolescentes, nos dijeran cómo quieren la transmisión. Si está bien que hagamos sus comentarios, si está mal, si quieren que nada más nos vayamos a la noticia. Si tienen noticias que en particular les interese conocer, saber, para que nosotros, en función de eso, bueno, pues le vayamos dando salida. ¿Les parece? ¿Les parece, mis gentiles amigos, hagamos ese compromiso a los hijos de Leti Rosales? No nos dice cómo se llaman, pero idénticamente creemos que, bueno, es un privilegio. Yo se los he dicho reiteradamente que nos privilegia en demasía cuando hay niños que nos acompañan, jóvenes que nos acompañan. Ese es un honor mayúsculo porque, bueno, pues se pretende tratar como niños chiquitos a los jóvenes. Se pretende suponerlos ignorantes y hoy cada vez están más informados, por fortuna. Hay que agradecer eso a las benditas redes sociales y, bueno, pues también que nos digan si los temas van en el sentido de sus propios intereses. ¿Qué es lo que quisieran saber? Por ahí va el asunto. Anul Esmepollo Sedlav, supongo que no se pronuncia así porque debe ser como italiano. Anul Esmepollo Sedlav. Saludos a Nicolás Trinidad también. Bienvenidos a todos. Betty Rosales tiene 22 y 20 añitos y dicen que, que jóvenes, que jóvenes ellos, bueno, pues agradezco, agradezco toda la crítica de esa edad. Todo lo que sea crítica, bienvenida, aunque parezca despedazadora, aunque parezca devastadora, aunque parezca muy cáustica, muy ácida, muy crítica, muy potente. Pues mejor, así aprendemos, mis queridos amigos. Bueno, pues háganme favor, mis queridos Raimundo Sánchez, todos los que andan por aquí, háganme favor de compartir con sus grupos, con sus amigos, en su muro. Pónganle ahí, vénganse a ver a Rigoberto, miren qué divertido se pone cuando se pone divertido. Hasta canta el pelado. Y bueno, eso porque perdió el miedo, el ridículo, sabiendo que canta mal. Y decía mi papá, ay hijo, qué mal cantas. Pues yo sabía, sí papá, pues yo ya sé. Jorge Arroyo, ¿cómo estás, mi querido Jorge? Jorge, saludotes, ay te mando un saludo en vivo y en directo, Jorge Arroyo de el sur de la ciudad de México, allá porque es, es Chimalhuacán, es, en mi caso Chimilco, Tláhuac, es Milpalta. A ver, avísame porque se me fue el avión ahorita, y está Palapa hasta el fondo. Bueno, corrígeme, mi querido Jorge Arroyo. Arroyo, bueno, pues hicimos una transmisión el día de hoy con Andrés Manuel en el transcurso del día. Y bueno, pues fue, fue aceptada, aceptada medianamente, aceptada, bueno, pues tenemos como 496 reproducciones, nos acompañaron alrededor de 109 personas hasta ahorita. Y bueno, pues lo importante es que estuvimos ahí haciendo, haciendo opininos fuera de nuestro horario habitual. Se llaman Isabel, Isabel y Luis, mis nietos, se llaman Gabriel y Ezequiel, Isabel y Luis. Bueno, pues a Isabel y Luis les mandamos saludos. Y a sus nietos, Gabriel y Ezequiel, también les mandamos hartos saludos y agradecerles que estén por estos, por estos, Lares, Leti, Rosales, buenas noches, Laura Vázquez, Benjamín Olvera, ya están, ya están, carnal, compartido en todos mis grupos. Gracias, don Benjamín Olvera, vamos a ver si quieren venir. Laura Vázquez, muy buenas noches, compartido, gracias, Irasema Lizárraga, Irasema, meses sin verla, ¿dónde andaba? Espero que, espero que todo muy bien en su vida. Le mando un afectuoso saludo, agradeciendo que nos acompañe y dígame qué podemos hacer para corregir, porque usted se me fue mucho tiempo, supongo que le callamos gordos y a ver, dígame cómo podemos corregir, para que ya no se nos vuelva a ir, hombre. Jack Sotero, también saludos corteros, saludos cordiales a Jack Sotero. Hello, nos dice, saludos a Calpan, Weitlac, Weitlac, Tahuacni, Tenochtitlán. Donald Trump está financiando las caravanas de migrantes hondureños para quedar como el salvador y protector de Estados Unidos y para ser reelegido. Todo es pura política. No, 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 no creo, Calpan. Mi querido amigo, porque ya hay cerca de 3.600 en el estadio de Jesús Martínez Palillo, allá en la Ciudad Deportiva de la Ciudad de México, pues quiere decir que Calacabarana se va a concentrar todo en la Ciudad de México y ahí están ayudándole, están pidiendo auxilio. El padre Solalinda está pidiendo ayuda para que las centrales de abasto y los centros de distribución les envíen frutas, verduras, perecederos, imperecederos, batún, todo lo que es básico para atender a esa cantidad de hermanos hondureños que están en tránsito y que han llegado inicialmente a la Ciudad de México. Supongo que irán a esperar, irán a esperar a que tome posición Andrés Manuel para ver cómo les generan apoyos. Leti Rosales, algo bien, dice Maggi Salto Hernández. Saludos, señor Vargas. Maggi también, saludos. Giovanna Giner, bonita, ¿cómo estás? Te mando saludos cordialísimos a Giovanna Giner, también una de las que nos ha sido fiel acompañante ya en buen rato. Luego se va, luego nos abandona, se va allá con nuestro amigo el de Campechaneando, ya la he visto y luego se va también con nuestro otro amigo Berra, vea, dame, pues se vale, pues hay para todos los gustos, para todos sale el sol. Alice López, yo no me pongo celoso, me da gusto que haya diversidad de contrastes, de información, de datos y hasta de personalidades. Canque Caúl, Canque Jaúl 2, buenas noches, Rigo. Hoy sí está bien la señal, sí, pues parece que Telmir ya no está cumpliendo. Eufro Gómez, buenas noches, don Rigo. ¿Cómo está? De salud, de salud, andamos de vez en cuando, como que nos hace falta comer algo, pero de salud creo que bien. Eufro Gómez, salvo tu mejor opinión, parecemos flacos, pero yo creo que estar flacos es mejor, nos da mayor agilidad, nada más hay que meterle un poquito de atención, un poquito de atención a lo que tiene que ver con el ejercicio. Hemos estado dejando de hacer ejercicio y eso no podemos, no podemos aceptarlo, porque no hemos estado, bueno, pues tenemos que comer y a veces no podemos comer tanto, no hay presupuesto, pero poco a poco van a ver que nos va a ir bien. Muchos hermanitos han sido muy solidarios y seguramente también habrá quienes nos vayan siendo solidarios con nosotros en el transcurso del mes, de la semana, del año, del 2019, como quieran. Pero estamos bien, estamos bien, eso creemos, no tenemos ahorita dolencias, hemos estado sí bajando de peso, por fortuna, no hace falta comer mucho, eso estamos convencidos y a raíz, bueno, de que en el transcurso de este mes, bueno, hemos estado más complicados en términos de ingreso, no hay cursos, no tuvimos un curso, nos habían prometido unos los compas de Morena y bueno, hasta ahí y no ha habido más, mis queridos amigos, pero esperemos que pronto tengamos apoyo. algún alma caritativa se habrá de pronto de decir, ah, miren, vamos a mandarle un dinerito al Rigove para que se financien, que sea unas buenas chelas, no, no es cierto, que tiene su refrigerador. Ángel de Alas Blancas, hola, Giovanna Jenner, ¿cómo estás? Cecilia Graciela Reyes Sandoval, hola. Ángel de Alas Blancas, la saludamos, ahora se está volteando esta cosa con mucha frecuencia y eso no está como que cayendo bien. A ver, a ver, ¿qué traes? Internet, ¿qué traes tú? Pantalla chafaldranosa, no te me voltees porque eso es feo para los pies. También está Ibarra Francisco, está José García, Don Rigo, ¿está usted bien? ¿Se ve mal? ¿Se me veo mal? ¿Me veo paliducho o qué? No, caminé muy fuerte desde la Alameda, me vine a buen ritmo, si traigo sed, dejen, por cierto, que te puse un té, un té y lo voy a apagar. Espérrenme tantito, no se vayan. Otro poquito y me quedo sin agua. Dice que no me veo bien, pues no estoy bien, así he estado siempre, todo ha molado. Vamos a ver, vamos a ver, ya vamos a empezar con las noticias, ya tenemos, ¿cuántos? Ya empezamos, ya es hora, ya es hora de empezar con la transmisión de las noticias, de qué está pasando en nuestro país, y bueno, pues vamos a hacer un té chai, té chai, ándale, mira qué sofistiqué, ando, ando muy sofisticado, mis queridos amigos, voy a tomar un té chai, a la salud de mi querida mariquita María Hernández, que me hizo favor de regalarme estos tecitos, y ahí los tenía, ya tienen como un año guardados en el refri, pero todavía están buenos, van a ver, qué rico me va a caer este tecito. A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿Cómo es el ritmo del revés? Se ve mal, dice, no hombre, estoy perfectamente, Rubí Sandoval, Giovanna Gina, jajaja, tú eres mi favorito, porque lees poesía, no hemos leído poesía, la semana pasada, este domingo no leímos poesía, pero a lo mejor este domingo, sí tenemos Mónica Adriana Albatros, Cecilia Graciela Reyes, ¿está usted bien, perfectamente? ¿Qué me veo muy turulato o qué? ¿Qué? Pues sí, sí, pues yo digo que sí, Pedro Elializa, Dago Beltrán, Fiammer, Merrar, Skeñer, buenas noches a todos, órale, ese es qué, andaluz, catalán, o qué, 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 Dago Beltrán, saluditos, Leti Rosales, amigo Rigo, me despido, me iré a dormir, porque hay que trabajar, Leti Rosales, si es re temprano, 9.47, ya tan temprano, ándale pues, pues descanse, gracias por acompañarnos, Leti Zaguilar Cepeda, buenas noches, lo vi en la tarde, qué sabe de las elecciones en Estados Unidos, de veras, esa es nota, esas sí, son de las notas que hay que monitorear, para ver cómo van, andaluz, me da sorogra, me dice el Johan, ideas para mojar, sí, me dicen, sí, selección de Estados Unidos, a ver, aquí ya la tenemos, ahorita le decimos, Leti Aguilar Cepeda, con muchísimo gusto, tenemos que, acá, me mandó a mi perfil, ahorita le digo, dejen que baje más, esta martes en las elecciones intermedias en las dos primeras mujeres musulmanas en resultar electas del congreso de estados unidos pero dejen buscar esa es nota es una notota porque hay dos mujeres musulmanas que fueron electas electas en lo que es ilham omar y rashid atlaib este martes en las elecciones intermedias en las dos primeras mujeres musulmanas en resultar electas al congreso de estados unidos eso está cañón te ves sensacional gracias giovanna siempre tan amable ángela las blancas leti rosales dios te bendiga gracias leti muy amable y saludos a tus hijos por favor y a tus nietos silvana herrera barajas silvano saludos franco zúñiga ya te vive muchacho que está cumpliendo su saludos a todos comparte ya compartí carnal dejen que baje dejen que baje el sabor al al té chay se llama té chay no sé qué tanto pero no baja no baja el sabor válgame dios señor laura vázquez yo se lo miro bien en gracias pili solano hola rigo termina termino de ver a nino canon ahora estoy contigo orale está bien maria elena hernández también hola maria elena que gusto saludarla donde andaba porque nos abandona que le pasa a ver platíquenos le mandamos un saludo hasta por allá a los ángeles y en la mañana a las ocho de la mañana empiezan los albañiles y tengo sueños tengo un sueño inconcluso este aunque me quiera dormir todos los golpes no me dejan no me dejan jetearme con libertad y ya en el día no me da sueño pero las ojeras también son ojeras de los años tengo 54 ya la la juventud divino tesoro ya te vas para no volver a veces sueño con que regreses y y luego me da mucha tristeza por 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 saber que no vas a volver es a francisco robles saludos y ani y ani hernández también hoy ha venido la saludamos y alguien te busca hola maria antonieta rojo hola maria antonieta cómo le va la vamos a saludar y ahorita la vamos a invitar a que participe porque tiene algunas noticias y aquí vamos a dar voz de todo tipo vamos a dar voz a la propia una visión diferente adentro de morena o que están denunciando también actos actos inapropiados de parte de algunos funcionarios y aquí tenemos a maria antonieta rojo que me da muchísimo saludarla por supuesto maria antonieta rigoberto vargas a tus órdenes desde la ciudad de méxico igualmente adelante por favor bueno sí dígame bueno estamos aquí en el ayuntamiento el tema este estamos en el ayuntamiento de culiacán acompañada de tres ciudadanos militantes de morena que están en este momento en huelga de hambre esta huelga de hambre empezó hoy a las 12 del día con la convicción de los antes de vamos vamos a presentar a nuestros hermanos de lucha por favor mucho gusto mi nombre es guillermo arámburo gallardo desde culiacán en la en el ayuntamiento estamos dentro del ayuntamiento en una huelga de hambre correcto mucho gusto jose cruz rubio leal estamos aquí en huelga de hambre permanente hoy a las 12 del día la iniciamos y estamos con el objetivo con el objetivo de que esta huelga demanda sean resueltas que es que todo el gabinete priista del actual presidente municipal aquí en culiacán el licenciado jesús estrada ferreiro se venga abajo y desista y desista de seguir nombrando de seguir nombrando de seguir nombrando funcionarios del PRI porque el gobierno es de morena si que más si buenas noches hola buenas noches si mi nombre es enrique nájar también participo en esta huelga de hambre precisamente con la manifestación de que queremos que realmente este gobierno sea basado en la cuarta transformación en los lineamientos de de morena a nivel nacional muy bien maria antonieta mande aquí estoy dígame a ver este bueno sabemos hemos estado inclusive en algunos casos también denunciando yo soy militante de morena también soy militante soy simpatizante soy am lover soy pejezombie soy eh chairo soy solovino también eh y creemos creemos que nuestro nuestro movimiento es un movimiento más profundo de lo que los ciudadanos mismos han eh dimensionado en cuanto a lo que lo que en espíritu estamos pensando como eh esta generación la nuestra y casi te puede incluir aunque tú debes estar un poco más chaparra en edad eh esta generación lloró el día que ganamos esta generación está dispuesta a seguir dando la lucha por la transformación en todos los terrenos de la vida política y pública de nuestro país eh hemos aguantado vara en la elección de candidatos externos espero me estén escuchando los compañeros hemos aguantado vara en cuanto a que vengan de fuera se afilien y entren y que después vuelvan a poner eh el mismo grupo de poder tradicional eh les puedo decir eh en este momento que es eh prematuro pero yo respeto su posición es prematuro primero porque tendríamos que haber agotado eh lo que son los canales yo les ofrezco eh eh que me prepares una carta María Antonieta eh me prepares una carta eh de antecedentes eh tratando de apegarnos a lo que podemos comprobar en términos en términos eh estrictamente eh fidedignos porque esos somos los de Morena somos los amorosos de la patria pero eso nos da muchas obligaciones el compromiso de de mantenernos cohesionados hacia adentro esto no significa que ustedes estén alterando nadita eh al contrario ustedes están dando un movimiento que en muchos lugares se estuviera se debieran de estar dando estoy hablando por ejemplo de que soy Robledo un candidato que todavía hacía unos meses se había puesto a la playera como senador de de Hillary Clinton en las elecciones eh de de Estados Unidos estamos en plenas elecciones de Estados Unidos y se ponen a la playera de Hillary Clinton y están intergiversando el sentido de lo que nosotros los de Morena eh eh queremos de veras somos los amorosos de la patria estamos dispuestos al sacrificio y estos hermanitos que estoy viendo de ahí de Culiacán hombres a carta cabal están dando y están exponiendo su vida y no queremos eso no 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 queremos eso entonces yo te pido que documentemos al margen de que ustedes sigan su movimiento ese lo respeto que documentemos en una carta que personalmente le haré llegar y se la daré en mano al doctor Héctor Díaz Polanco que es el presidente de la Comisión de Honor y Justicia personalmente yo se le entrego al doctor y eh y bueno veamos qué sucede pero no dejemos de dar la lucha argumentemos centrémonos pero yo te quiero entrevistar a ti ya me estoy echando un choro a ver amigos miren nos están acompañando la licenciada Marientoneta Rojo de eh Culiacán Sinaloa muy cansada tenemos fíjate Rigoberto tenemos varias semanas de lucha eh tratando de estructurar un programa de trabajo meses y meses yo en lo bueno en lo personal sin plenazmo porque yo en lo personal en lo personal eh aspiraba al al Instituto Municipal de Cultura porque yo soy del área de Cultura y este y al ver que habíamos sido rebasados por el por el digamos por el PRI pues nosotros nos lanzamos a hacer una conferencia de prensa luego un dimes y diretes con el alcalde asumió una actitud un poco un poco machista pues de decirme a mi mentirosa chantajista cosa que por la investidura que él tiene a mí me parece muy triste ¿no? a partir de eso los compañeros proponen realizar esta esta actividad esta noble y delicada actividad porque una huelga de hambre estás ofreciendo tu vida literalmente porque si en el tiempo perentorio el tiempo que que pase esta esta decisión ¿cuántos de sus órganos van a estar a empezar a desgastarse? entonces yo creo que los compañeros aquí en Culiacán se han ganado este el respeto de la militancia porque son los valientes que están exigiendo que fuera todo priista de aquí del ayuntamiento de Culiacán porque mira de veintiocho funcionarios de primer nivel ¿sabes cuántos son de morena? Amor y Paz dos dos veinticinco priistas y uno del PAN entonces no hay argumento que que explique argumento válido que explique que que un que un ayuntamiento porque yo le decía es una contradicción ideológica ¿no? como por ejemplo aquí al presidente Peña Nieto ¿cuántos integrantes de Morena tienen su gabinete? para hablarle que vamos a justificar que ganas por una fórmula política e invitas a tus enemigos ¿verdad? a que te ayuden a gobernar valiente cosa ¿no te parece? claro sí y esta es la situación pues aquí en Culiacán arrastró a Morena como nivel nacional 69% fíjate 69.7% del sufragio fue para Morena 5 de 5 entonces nosotros decimos si AMLO nos pidió votar parejos pues que ponga parejos a los que están invitando al enemigo a la casa se da cuenta que llega un ladrón a tu casa y le dices oye ladrón pásale mira quizás gusta cenar te invita una copa o algo así ¿no? es algo totalmente diferente un cafecito previo una copita de una copita de vino tinto o algo para para no sentir tan feo ¿no? que nos excluyan un bailecito mire vámonos ahí al rinconcito de la sala platicamos o sea total incoherencia yo todo el día he dado entrevistas ¿verdad? y claro que estoy cansada pero aquí me nació contigo que nos hablas de la Ciudad de México lo cual te agradecemos infinitamente no ni lo digas la oportunidad la oportunidad que a nivel nacional nosotros podamos expresar lo que está sucediendo en la capital de Sinaloa una nos están viendo una ciudad que merece oportunidades el pueblo votó en contra del PRI no para que siga aquí nos están viendo no entiende todavía ajá nos están viendo muchos 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 hermanitos culichis de Mazatlán de Culiacán no ha llegado Rubén Ríos muchísimos hermanitos que están allá en Estados Unidos y que por este medio nos hemos comunicado con ellos y que nos hemos hecho amigos este es una especie de foro no es un noticiario es una especie de foro donde todos tenemos voz porque queremos recuperar ese periodismo ciudadano para darle voz a todos y platicamos y opinamos y a veces parece hasta tedioso porque mucha gente lo que quiere es la noticia quiere la síntesis de la noticia que es lo que también hacemos pero pero déjame decirte y te doy mi punto de vista para en este caso en particular yo creo que nos va nos va a ser muy saludables muy saludables las situaciones como estas porque nos van a permitir encontrar a los verdaderos enemigos nos van a salir caros es como cuando te dicen oye préstame mil pesos y si cuando me los pagas porque ando muy apretado pues te presto te los pago dentro de ocho días el próximo sábado ok si porque el domingo tengo que hacerle un pastel a mis hijos no seas malita te encargo mucho y nunca llegaron los mil pesos y pasaron los meses y se hicieron años y no llegaron los mil pesos y al final para no vernos tan lastimados en nuestro propio ego porque somos confiados por naturaleza decimos bueno pues me salió en mil pesos saber que a este cuate no le vuelvo a prestar ¿no? y es lo mismo con estos personajes es lo mismo con estos personajes nos va a salir caro si hay dos aspectos que quiero resaltar estás mencionando Mazatlán nosotros exhortamos e invitamos a los compañeros de Mazatlán de Ahome del norte de Sinaloa que se integren realicen una actividad radical como esta porque ya no es posible que históricamente los gobiernos sigan engañando confiamos del pueblo en el cambio nosotros impulsamos defendimos el voto y queremos respuesta de las autoridades del alcalde electo Jesús Estrada Ferreiro de que lo más fácil para él ante esta demanda de los compañeros con su huelga de hambre es que inmediatamente diga mañana está bien elimino esta planilla esos 25 priistas y el panista y vamos a trabajar en la conformación de un gabinete plural esa sería lo ideal a él le vendría bien a él le vendría bien la pregunta es perdón a la ignorancia ¿él ya tomó posesión? el día primero el 31 de noviembre de octubre en la noche y el día primero de noviembre o sea tiene 5 días en funciones pero él ha ido de error en error desde que fue electo desde el 7 de julio ha cometido muchas pifias con la comunidad insultó la ley de equidad de género por ejemplo dijo que era estúpida ahí todo el mundo los feministas a nivel nacional pues estuvieron en contra después dijo que no iban a existir descuentos los descuentos tradicionales que tenemos los jubilados los ancianos y las personas con discapacidad a todo mundo le quería cobrar o sea el proyecto de nación humanitario como dijiste tú la república amorosa de AMLO aquí no iba a suceder o sea en Culiacán cero cero democratización de los procesos y gracias a Dios pues los compañeros están esa es la lucha la lucha que están gestando como morenistas porque precisamente se instaura aquí la cuarta transformación de la vida pública del país no podemos sentirnos excluidos porque el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se aferre a tener en su gabinete a PRIistas al enemigo como decíamos anteriormente a ver si la presidencia tiene la presidencia de la república tiene 18 secretarios de estado ¿cuántos tiene este amigo? ah no es bueno es que son son secretarías y direcciones y coordinaciones va nombrando por niveles ya no ya hizo declaración de dos niveles secretarías y direcciones solamente nombró a dos de no la pregunta entonces del secretario de gobierno ay caray se me fue se me fue nuestra querida amiga María Antonieta Rojo estábamos haciendo una entrevista conjunta por nuestros hermanitos de Culiacán que están en huelga de hambre protestando por muchos factores primero la eliminación de la equidad de género en la elección los integrantes del ayuntamiento que es el secretario de gobierno el de policía el de obras el de agua el de basura el de policía etcétera todos estos se nos fue se nos fue no fue culpa mía yo mira que tengo mis manos este ojalá que ojalá que me vuelva a enviar invitación para para inmediatamente integrarle y terminar esta entrevista Loritza Suárez Ramos hola quién eres Rigoberto Vargas Espinosa tu servidor y amigo dice salúdame te saludo buenas noches bienvenida Loritza Suárez Ramos Ali Villena entonces esta entrevista que estamos haciendo en vivo con nuestros amigos de Culiacán Sinaloa que se encuentran en huelga de hambre empezaron hoy a las 12 del día tras lo que les comentaba del presidente municipal que pues pervirtió todo todo el proceso que caracteriza los postulados y hasta la propia la propia normativa morena nuestros estatutos los pervirtió los modificó no no los ha los ha pervertido no los ha modificado lo ha modificado en los hechos porque el personaje el presidente municipal de esta importante ciudad de Sinaloa Culiacán ha nombrado infinidad de cargos para los pristas y panistas un panista dos morenistas la equidad de género le valió gorro se burló de ella y la equidad de género es que por lo menos debe haber paridad entre hombres y mujeres a el amigo le valió gorro y tenemos a otro personaje de esos que llegando al poder creen que pueden hacer todo lo que quieran y no lo único que se puede hacer en lo que sigue es pedirle a nuestro presidente al presidente de la comisión de honor y justicia al doctor Héctor Díaz Polanco que nos haga favor de tomar cartas en el asunto y en su defecto y dada pues prácticamente la traición al movimiento de Morena pues encarren las responsabilidades pertinentes una vez que se documente todo con información fidedigna con datos estadísticos que estén inclusive en los medios locales etcétera si hay videos si hay audios si hay impresos que estén dando fe pues de la distorsión de lo que serían los principios fundacionales de Morena la paridad de género es Andrés Manuel lo hace que es el presidente van a la mitad y a la mitad en el gabinete y bueno no podemos que un presidente municipal por muy bueno que sea de pronto distorsione y modifique los estatutos de Morena y esperaría a ver si la licenciada María Antonieta Fierro se logra conectar y le agradecería mucho una disculpa de verdad que bueno solita se fue ustedes vieron yo tengo las manos acá las manos quietas Ale Villeda Benjamín Olvera no se preocupen ya muchos vamos por ese camino de Dios a la vejez dice Terapeuta Concepción Niño hola Tera Concepción como le va que gusto ya tenía ratito también que no venía muchas gracias por acompañarnos son priistas Benjamín Olvera yo respeto pero la huelga de hambre está a bron prefiero romper adres que no comer es mi opinión dice Benjamín Olvera y por supuesto es respetable María Leal también anda por ahí nuestra amiga Elizabeth Díaz Martínez también está presente Ricardo Sandra Ortega Ali Villeda Rita Cortés Cervantes también Vago Rami Nina Galeana hermosa como te va José Islas Beatriz Bouchot rato ha venido una vez Beatriz Bouchot y bueno pues la saludamos ojalá se quede ojalá que nos acompañe en toda esta transmisión Tirso Manarres hola saludos evidentemente Tirso Manarres el compositor yo hasta le compuse canciones a López Obrador Tirso Manarres de Guerrero supongo si algo platicamos al respecto te mando afectos saludo gracias por acompañarnos y a ver cuando nos das una primicia un sabadito vente el sábado y nos tocas unas canciones nos transmitimos aquí en vivo te montamos y transmitimos y tú compartiendo tus canciones como la ves te animas mi querido amigo te mando un afecto saludo Tirso Manarres compositor Carlos Arena Sonora César Ixboluc Eduardo también ya tenía ratito que nos había abandonado de aquí de Culiacán los miramos bendiciones a Orale Tirso entonces no había platicado contigo saludos a Culiacán y apoya por allá a nuestros compas de Morena saludos desde amigo desde amigo Comité Fuerza y Unidad en California José Islas muchas gracias de Morena te agradezco que nos acompañes difunde comparte en tus grupos que se vengan para acá esta es una emisión que transmite bajo la premisa fundamental de que somos de la cofradía de la prietitud ya te podrás imaginar le vamos a Andrés Manuel votamos por él soy militante de Morena soy simpatizante de Morena y de Andrés Manuel pero ejercemos un periodismo ciudadano respetuoso siempre tratando de darte notas fidedignas y ciertas José Islas de Morena Benny Castro con respeto el ayuntamiento de nuestra ciudad sufre violencia pero los valientos de Morena lo arrebatan vamos Morenos adelante nuestros colectivos se adhieren a esta lucha aquí está Benny Castro que se está sumando acércate mi querido amigo acércate ahí con nuestros hermanitos para que bueno pues hagamos un frente ciudadano en Culiacán pero que esos mismos que votamos por ellos esos mismos hagamos un movimiento pacífico muy pacífico llamando a la concordia y llamando también al respeto a los estatutos aunque en los estatutos no está cómo se va a integrar el gabinete de gobierno ni de los municipios ni de los estados porque eso es a libre elección porque se supone bueno que un municipio soberano es soberano pero una presidencia municipal es soberana dentro de sus facultades constitucionales está el ejercer bajo premisas legales pues sus funciones en absoluta en absoluta cómo le llamamos a esto pues son independientes son soberanos pueden tomar las decisiones de cómo distribuir el presupuesto cómo tomar las decisiones para la cosa de la administración del presupuesto cómo invertir cómo no invertir cómo priorizar las obras del municipio esas son facultades del presidente municipal que es el ejecutivo el ejecutor tiene un cabildo cómo está integrado el cabildo habría que revisarlo porque el siguiente paso sería pedirle revisar al cabildo y este cabildo que es como la cámara de diputados para el poder federal debe de tomar acciones también y se debe incidir en ellos son de morena están controlados esas cosas se me olvidaron pues porque nos cortó el facebook con la licenciada María Antonieta Rojo ojalá que se siga que se siga que nos mande que nos mande nueva invitación para agregarla Sofía Cruz José Islas Sofí Cruz Cruz saluditos José Islas en el exterior Benny Castro de Morena Silvia Luna hola buenas noches a todos buenas noches se corta mucho la transmisión no a mí no me manda ningún corte aquí tengo una invitación espérenme Salomor Hernández Judit Velázquez todos queremos un cambio y es desde adentro porque un diálogo un porque no un diálogo un jalón de orejas de Andrés Manuel López Obrador es lo que necesita Estrada Ferreiro nos dice nuestro amigo y ahí está tu comentario por supuesto un jalón de orejas dice bueno pues ya será se irán tomen en cuenta las personas que apoyaron en redes sociales sin ser miembros de Morena Margarita Barraza Margarito Barraza que tomen en cuenta las personas que apoyaron en redes sociales sin ser miembros de Morena fíjate que nosotros los de redes nos ocuparon y nos abandonaron porque tampoco nos están ofreciendo cargos bueno yo yo de por sí ni quiero pero pero este hay hay una hay una condición hay una condición ahí bueno dejen invitar a María Antoneta Rojo nuevamente Pedro Rafael Velásquez Ives Juliacán Sinaloa México nos dice vamos a invitar caray no no está no está activa no está activa no puedo agregarle Ana María Elena no la puedo agregar hágame el favor de mandar mi invitación porque no puedo no puedo agregarla no la tengo en la lista como que no está activa saludos a Pedro Rafael Velásquez también a Silvia Luna lo dijo lo dijo nada de corrupción Chema Recibia Femat hola Margarito Barraza vamos Morenos ánimo Moreno María Victoria Favela saludos desde Culiacán María Victoria Favela saludos también a Culiacán por supuesto Belén Rodríguez bonita ¿cómo estás? saluditos saludamos a Vázquez Laura también que anda por ahí a Franco Zúñiga que ya apareció el cumpleañero a Angélica Ortiz Irizón y Vicky Chable también le mandamos saludos faltaba más sobraba menos mis queridos amigos bueno Giovanna Giner con esa caro carita de sonrisa eres toda una sonrisa Giovanna Giner y me encanta me encanta que sea así bueno pues mis queridos amigos en lo que vemos si se restablece la señal con nuestra amiga con la licenciada María Antonieta Rojo de Culiacán vocera de Julio José y se me escapa el nombre del otro compañero bueno están en huelga de hambre allí en Culiacán en el cabildo en la presidencia municipal en huelga de hambre protestando pues por varios factores que tienen que ver con que el presidente municipal electo por Morena que tomó posición el 31 de octubre que además tiene cinco días trabajando seis días trabajando le dijo que les dijo a la sociedad culiacanense que le valía gorro la equidad de género que no le importaba el que fueran o no fueran mujeres que él iba a hacer lo que le diera su gana en pocas palabras y empezó a meter a Juan y a Abraham ajenos al movimiento de regeneración nacional y la denuncia es pues que de eso no se trata que como Morena va a hacer la supervisión y la responsabilidad como partido como movimiento social como Morena va a supervisar el uso de los recursos públicos en Culiacán y como se va a ser responsable Morena por un personaje que está nombrando a 25 de 28 posibles directivos funcionarios de alto nivel en la administración del municipio Morena no se hace cargo pues si tiene una mayoría de pristas y panistas 25 y 1 25 pristas una panista y dos de Morena pues oiga usted es evidente que nadie se puede hacer de Morena nadie puede decir yo me hago responsable yo estoy de acuerdo con el presidente municipal que haga lo que quiera y lo vamos a apoyar pues no aquí no hay ni equidad de género ni equidad ni pluralidad en la integración de los equipos y además equipos del PRI que barbaridad eso si no y no sé que hayan los estatutos en ese sentido eso ni se me había corrido revisarlo en cuanto a qué instrucción podrían tener los alcaldes electos y los gobernadores qué instrucción en términos morales no en términos de carácter ejecutiva porque el ejecutivo del municipio es el presidente municipal pero si el presidente municipal está faltando a su gran a la gran responsabilidad que tiene en atender e integrar equipos por lo menos con equidad de género bueno pues algo está pasando ahí y debemos empujar en apoyo a nuestros hermanitos que hoy están valientemente en huelga de hambre pero creo que no lo merecen habría que ver habría que analizar esa parte Claudia Duarte Martínez Calpan Weitlacto Wajny que se organiza el pueblo y que lo saquen a patadas y el presidente traicionero correcto todo de acuerdo Ana María Bonano Calpan Weitlacto Wajny nos dice que lo denuncien ante la presidenta de Morena no vamos primero con el presidente de la comisión de honor y justicia que es el doctor Héctor Díaz Polanco y que él nos diga cuáles serían las acciones que se tomen porque bueno no es un asunto de carácter ejecutivo habría que revisar en qué faltas en qué posibles faltas puede caer este personaje y yo no sé igual si se nos fue el avión y no hay nada que norme la integración de equipos de Morena yo no sé habría que revisarlo por eso me remito primero a la parte de principios éticos de honor y justicia de Morena ese sería estoy prácticamente seguro y convencido de que ese sería el paso a dar en lo inmediato ok debe de Yair Delgado también nos está viendo hola Yair ¿dónde andas hermanito? ¿dónde te has metido condenadote? nos tienes en el vil abandono ahí has de ver ¿eh? me las vas a pagar condenadote no te creas bueno pues vamos a las noticias mis queridos amigos tengo información que me encantaría compartir con ustedes y esta es generada a partir del día de hoy y tiene que ver bueno pues aún aún no aún no entra en funciones y Andrés Manuel ya cumplió dos promesas de campaña ya cumplió más ya cumplió más sin tomar las riendas del poder sin agarrar todas las canicas sin checar cómo anda la caja de caudales pero ya trae las riendas de esta de este de este animal de este animal que es el gobierno federal de esta bestia de este corcel porque es toda una una estructura son varios animales los que están metidos ahí varios los enemigos de la patria que están empujando en contra de Andrés Manuel y Andrés Manuel pues relajado 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 lo he visto relajado al compa con una tranquilidad miren vamos a serle por ahí tranquilos vamos a ver lo vamos a ver por aquí lo vamos a ver por allá no se preocupen no se angustien no anden con esas pichicatencias van a ver que lo vamos a hacer bien dice Andrés Manuel un saludo mi querido Rigo te mando un abrazo idénticamente mi querido Yair Delgado cómo va todo ganamos o perdimos qué pasó ahí ya no me dijiste muchacho bueno pues vamos con la nota dice dos de las más importantes promesas que Andrés Manuel López Obrador dijo durante su campaña parecen haberse cumplido aún no entra en funciones Andrés Manuel López Obrador pero ya cumplió dos promesas realizó que realizó en campaña para la presidencia de México el presidente electo dijo durante su campaña que buscaría cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México el NAIM y que le quitaría las pensiones a los expresidentes además de que nadie podrá ganar más que el presidente por considerarlo un despilfarro y una ofensa al pueblo pues ya son tres entonces hace mal las cuentas Forbes porque ya tenemos más y a pesar de que está firmada está sellada en Forbes por Gerardo Villafranco a partir del 6 de noviembre a las 8.11 AM parece que no trae todas las cuentas porque no solamente canceló el aeropuerto va a construir el Santa Lucía no solamente se bajó el salario del presidente de la república 108 mil pesos 60% menos que Peña Nieto de lo que se sabe sino que también ya se hicieron las reformas constitucionales para que se se abra la ley de funcionarios públicos de sueldos y salarios de funcionarios públicos y ya es ley que nadie puede ganar más que el presidente de la república eso ya es ley también en el sentido de que cualquier funcionario público electo que tenga fuero bueno pues ante un delito del orden común podrá ser juzgado como cualquier ciudadano no estamos en guerra como para cuidar a los diputados con fuero darle su fuero y que eso les dé permiso de hacer cuanta cosa pues no los tiempos han cambiado y esto también es el cuarto de los principios fundamentales que están ahí mismo dentro de las leyes aprobadas apenas esta semana aprobadas porque ya se subieron después de que fueron consensuadas dentro de la cámara de diputados ya se subieron directamente al diario oficial de la federación y se convierten en ley automática de tal suerte que nadie puede ganar más que el presidente lo del aeropuerto no se ha cancelado formalmente esperamos a que lo hagan el primero de diciembre lo de lo que tiene que ver también con las pensiones de los expresidentes que fue uno de los factores también fundamentales para que dijéramos bueno pues yo creo que es muy razonable que en un país de pobres no se le tenga que dar a el presidente de la república una pensión de manera vitalicia con un salario de 205 mil pesos se habla de que Calderón traía 451 miembros del ejército para cuidarlo que país pasa eso por favor todavía que nos roban todavía siguen sirviéndose con la cuchara grande por 451 si ustedes hacen cuenta de 451 elementos de el estado mayor presidencial además que ganan un promedio de 20 mil pesos 20 mil 20 mil por 451 miembros nada más y nada menos que 9 millones 20 mil pesos al mes al mes 9 millones 20 mil no son si 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 9 millones 20 mil pesos a ver déjenme 900 no es ah caray espérenme son no si son 9 millones son 9 millones 20 mil pesos que barbaridad si 9 millones es una exageración un saludo mi querido Rigo te mando un abrazo igualmente quien ganó en USA Rigo todavía no sé cuando andaba buscando esa nota también disolvió el estado mayor presidencial que eran 8 mil elementos y lo prometió en campaña son varias pero eso todavía no está disuelto es a partir del primero el día primero de diciembre a partir de primeras horas ya no hay estado mayor presidencial y bueno pues ahí están más o menos un reportaje que no nos da mucha luz pero bueno es Forbes no le saben mucho a la política y también dice el presidente electo dijo durante su campaña que buscaría cancelar el nuevo aeropuerto internacional y que quitaría las pensiones a los presidentes y ya lo logró y lo cual consideraba un despilfarro y una ofensa para el pueblo si bien el tema del aeropuerto se hará oficialmente el primer de diciembre cuando AMLO toma posesión desde ya su equipo de transición negocia con los contratistas quienes les aseguran respeto por sus inversiones y eso ya los tiene bajo control a los inversionistas eso ya se sabe si se puede bravo por nuestro presidente electo claro animalotes traidores Jaime Bélemus saludos don Jaime y le mando un saludo ahí está de interés la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos publicado en el diario oficial de la federación de la que yo les hablaba el lunes 5 de noviembre por orden del presidente de la mesa directiva del senado el ciudadano Martí Batres guarda rama ya que el presidente Peña Nieto no la vetó pero tampoco la publicó en el tiempo correspondiente tras enfrentar el retraso de su publicación por parte del poder ejecutivo en una práctica conocida como veto de bolsillo la ley que pone fin a las pensiones de los expresidentes del país y que baja los salarios a los funcionarios federales fue decretado y entrar en vigor mañana esto es el día 7 la nueva norma termina con las pensiones que han recibido los presidentes a partir del 1 de enero de la república al dejar sus cargos ya que estas quedaron sin sustento legal en las próximas semanas durante las sesiones ordinarias del congreso de la unión serán corregidos los pequeños errores de forma que presenta la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos que fue publicado por el diario oficial de la federación afirmó Mario Delgado presidente de la cama de diputados que regaron el tepache y bueno pues hay que regañar los pinos también dicen lo dejó EPN y están en proceso de convertirlo en museo se convertirá en un centro de arte y cultura y esparcimiento y ahí podremos entrar y ir a ver cómo están las cosas y hacer ahí pues hacer muchas cosas interesantes de la cultura del esparcimiento de que los niños vayan allá a jugar se agregan al bosque de Chapultepec Miguel Oiram 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 Saludos la cancelación del nuevo aeropuerto también nosotros las promesas cumplidas y por supuesto de acuerdo con los resultados computados del 98% 1070 casillas etcétera etcétera casi el 70% votó en contra del nuevo aeropuerto y eso también ya está ya está listo se supone también que el encuentro se llevó a cabo en un restaurante de Polanco ahí se juntaron López Obrador acompañado de Carlos Obrador propuesto como secretario de Hacienda y Alfonso Romo quien fugirá como jefe de la oficina de la presidencia a partir del 1 de diciembre vamos a platicar con ellos sobre la decisión que tomó la gente en la consulta afirmó el presidente electo a reporteros tras su llegada de acuerdo con el diario Reforma otras que van tomando forma el próximo 1 de diciembre el virtual ganador del proceso electoral del pasado 1 de julio Andrés Manuel López Obrador asumirá la presidencia de la república como el primer titular ejecutivo en dos siglos en no contar con la protección del estado mayor presidencial para que se les quite porque son peligrosos acuérdense de Colosio nada más como referencia no será una sorpresa para nadie dado que la decisión fue adelantada por el político tabasqueño durante la reciente campaña los integrantes del grupo de élite serán devueltos a sus fuerzas de origen esto es la Secretaría de la Defensa Nacional la otra fue vender el avión presidencial fue otra de las promesas que fue el presidente electo durante la campaña y todo parece indicar que así será si no lo va a rentar si no lo va a rentar en los primeros días de diciembre será cuando se vea conocer los procesos para quienes estén interesados en adquirir el avión presidencial así como la flotilla de aeronaves al servicio de los altos funcionarios públicos y por lo pronto ya anda por ahí el run run yo no dije nada aunque yo nunca opino yo no yo no más leo noticias y nunca opino yo les dije el hangar presidencial de Peña Nieto se puede ocupar hasta para cuatro aviones comerciales de entrar por salida dos se quedan dos salen y hay un espacio adicional o lo que llaman también posiciones pueden ser hasta ocho posiciones que se pueden agregar a este al hangar presidencial que era un espacio a donde le destinaban al presidente de la república para que guardara su avioncito pedorro y bueno esto también está por ahí en el orden de lo que sigue mis queridos amigos esto va tomando forma la venta del avión presidencial habrá de saberse a partir del primero de diciembre y por supuesto en los primeros días de diciembre será cuando se da a conocer dice la nota así como la flotilla de aeronaves al servicio de los altos funcionarios públicos que se han pasado de lángaras que se han pasado de roscas que se han pasado de tueste y de mastique y que seguramente seguramente bueno pues se van a vender infinidad de aeronaves helicópteros se reservarán los que estén habilitados o que se puedan habilitar para las cuestiones de seguridad perdón de auxilio a la población civil en casos de desastre como aeronaves al servicio de hospitales de emergencias nacionales esas estarán siempre a la orden y por supuesto los buques de los lo que son las aeronaves de combate pues esas ni cómo venderlas las ocupamos para los narcos ahí se les andarán esos canijos van a ver condenadotes cómo les va a ir primero les vamos a invitar pacíficamente a que se sosieguen luego si no quieren pues todo el todo el peso de la ley y la ley es ciega acuérdense condenadotes ya váyanse sosegando ustedes que son los malosos regresense a sus casas guarden sus fierros inviertan su dinero en cosas productivas piensen en su país yo no todos sabemos qué pasó con María Antonieta ya no se conectó estaba muy cansada recibí una invitación pero nada más por parte de Franco Zúñiga ahí lo tengo pendiente Franco ya te juistes no ya se fue Franco ya se nos fue con razón le mandé la invitación ahorita se la vuelvo a mandar Edith González hola Margarita Barraza nos interesa el tema de la huelga de hambre en Culiacán en contra del presidente electo sí 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 pero les insisto se me fue le mandé la invitación a María Antonieta y no la veo no la veo por aquí entonces si alguien puede contactarla dígale que no sea malita porque yo le mandé invitación bueno la busqué para mandar la invitación y no estaba activa quien está por aquí que anda de groserote groserote Alex Traconis qué nombre tan feo tienes Alex Traconis qué barbaridad todo ese dinero para cuidar ese vendepatres y los otros traen otros tantos no te creas que no no ames dice no me reprimas muchacho Traconis Belén Rodríguez Manuel Ramírez Calpan que se fue ya de haber regresado nuestro compa bueno o lo sacó la aplicación o algo pasó a ver ahí estamos desde finales de agosto se comenzó a solicitar la información respecto de la situación financiera de la aeronave y luego de analizarla se preparó conforme a la ley la licitación correspondiente para dar a conocer las bases a quienes desean adquirir estos bienes vamos a buscar desde luego no perder dijo Andrés Manuel López Obrador los helicópteros que no se vendan que se utilicen que se utilicen para trasladar a enfermos eso dijo Andrés Manuel a los hospitales en las comunidades indígenas más apartadas eso dijo Andrés Manuel para eso se van a ocupar para ocupar Calpan Belén Rodríguez perdón pero aquí donde ando no quiere muy bien el internet insístele insístele Beléncita no seas malita Salinas ve México en un momento maquiavélico renace y desaparece es una nota de hoy vamos a ver cómo analizan estos compas Salinas ve México en un momento maquiavélico dice renace y desaparece Salinas es un personaje peligroso para la opinión pública y bueno vamos a leer esta nota a ver cómo cómo le entra cómo le entra Forbes la había seleccionado desde la mañana el que fue presidente entre 1988 y 94 recordó la necesidad de que el gobernante identifique cuando se produce un cambio de contexto y la necesidad de adaptarse a él viene a dar clases Salinas de Gortari este personaje que nadie den quiere bueno yo por supuesto si lo encontrara me le aventaba unos cachetadones no le voy a hacer daño le voy a dar unas cachetadas nomás muchacho no lo voy a agredir te juro que no lo mato cachetadas guajoloteras por salva sea la parte por la cara muchachos por la cara el presidente Carlos Salinas de Gortari ve México en un momento crucial de su historia estamos en claro por supuesto lo que dice no tiene sentido dice estamos en un momento maquiavélico porque la república está ante un gran riesgo el de renacer o el de desaparecer a carajo de Ana Salinas que estupidez mayúscula como una república puede desaparecer no más porque un expresidente traidor a la patria que nos dejó en calzones literalmente en 1994 nos venga a decir que va a desaparecer la patria casi la desapareció el hijo de su rechinar de muelas por allá en 1994 dejó la economía dejó la economía en una situación tan endeble que cualquier situación o sea una economía ficticia cualquier situación tenía controlado la paridad cambiaria tenía controlada la bolsa mexicana de valores tenía controlado los bancos tenía todo controlado todos los los indicadores macroeconómicos estaban bajo el control ¿qué creen que quiso hacer este hijo de su qué barbaridad de Salinas de Gortar y el famoso Chupacabras ¿qué quiso hacer? bueno pues soltó las riendas de la economía para que a partir de 1900 del primero de diciembre de 1994 y los primeros días del 95 explotara la burbuja inflacionaria explotara los mercados financieros explotara el precio del petróleo en su paridad peso dólar para ir a la baja con una depreciación envidiable le dicen el error de diciembre queriéndole echar la culpa a Cedillo pero ya traían bronca entre ellos entre Colosio Cedillo y andaban de las greñas primero Cedillo era el rival natural de Colosio y después lo eligen porque fue Cedillo el que dijo a mí me gusta que esté Colosio en la presidencia de la república que sea el candidato él lo destapó inclusive fue Cedillo fue Cedillo que entonces era el secretario de economía él destapa a Colosio pero se pelean de tal manera Cedillo luego que matan a Colosio y todo el mundo cree que es el Chupacabras se pelea tanto con Cedillo que dice bueno pues ahora primero muere Colosio nombran a Cedillo y Cedillo que no hizo las migas suficientes con Salinas con el Chupacabras lo que hace es que toma sus propias decisiones y lo que hace Salinas entonces antes de que tomara posición que suelta la burbuja inflacionaria que suelta a los animales de la inflación a la bestia de la inflación a la bestia peluda de la inflación y entonces viene esta debacle económica Salinas es responsable de esto y ahora viene a decir que estamos en un momento maquiavélico porque la república está ante un gran riesgo el de renacer o el de desaparecer está soberanamente estúpido Salinas de Gortari nos dejó en ese tiempo colgando así de los dedos de los dedos del rascaciel del rascaciel de los 25 pisos y así nos dejó pero agarrados con este dedito apenas así así dejó al país y ahora viene a darnos clase de moral el ciudadano Carlos Salinas de Gortari a quien le deseamos a quien le deseamos felices viajes a Irlanda porque con Andrés Manuel pues no y quiere opinar en relación a esto sigamos después de irse Peña Nieto México será igual o peor que el que dejó Salinas dice Calpan y es su juicio por supuesto pero nada que ver va a saber que no Calpan y aquí vamos a seguir a seguir viéndonos Valentín Sánchez saludos amigo Rigo Valentín Sánchez también la comparación vino a colación la comparación dice dice la revista vino a colación en su participación en la ponencia Realismo e Idealismo en Maquiavelo organizado por el Instituto Mexicano para la Justicia que no lo conoce en Aiden muchos gobernantes y políticos han leído esa obra dijo en relación al príncipe de Maquiavelo pero pocos la han entendido él es un sabio que se vaya a rechinar a su maíz para que lo haga Palomitas o Pinole porque pues no está tratando de tarugos este personaje Salinas de Gortari a lo mejor tiene razón a lo mejor yo sí soy ignorante pero no creo que el grueso de nuestros jurisconsultos en nuestro país sean tan limitados y tan soberbios como él dice según él han leído en relación al príncipe no lo han entendido opinó según él un gobernante debe ser lo suficientemente flexible para identificar un cambio en la república y adaptarse a él y él nunca hizo la lectura y nos mandó al precipicio este desgraciado de Salinas el riesgo es alto para la república si las circunstancias cambian y el gobernante no cambia su forma de proceder dijo lo más difícil para un gobernante es cambiar su actuar ante un fenómeno inesperado añadió quien tuvo al timón de la república mexicana del 88 al 94 en la ponencia también estuvo el politólogo historiador de la universidad de Princeton Mauricio Viroli para para el académico la política no es sólo no sólo es recabar hechos sino comprender las palabras y los gestos de los príncipes y de los pueblos siguen en esa idea vieja creen que nunca hemos leído al príncipe de Nicolás Maquiavélico que nunca hemos leído algo que tenga que ver con los juegos del poder que cree que no sabemos de gobernabilidad que no entendemos la democracia que no entendemos la legitimidad que no entendemos lo que quiere decir lo legal y lo justo que no entendemos si no leímos la constitución que no entendemos nada que somos unos menores de edad y que necesitamos que estos gobiernos perversos sigan atendiendo nuestras necesidades de creencias que nos sigan alisando el lomo y que nos sigan saqueando a la nación mientras que nosotros no participamos no actuamos y no sabemos nos está diciendo que somos bien tarugos dice Salinas y es el personaje más nefasto en la historia reciente de nuestro país desde 1982 que fue secretario de programación y presupuesto con el mequetrefe de Miguel de la Madrid Hurtado bueno pues él llevó todos los timones todos los volantes todos los lazos del control del país a partir de una visión diferente a la que había se venido imponiendo en nuestro país del estado de bienestar que venía por encima al pueblo y los empresarios los financieros pues estaban al margen ellos tenían que subordinarse y atender las instrucciones del poder político del poder instituido del poder legal cual de los hondureños amigo Rigo no vayan a ser su desman cuando tome posición López Obrador Valentín Sánchez tú también se la pasan viendo ustedes a Bernabé Adame a quien a Chapucero no mancha a quien andan leyendo hombre a este a Ciro Gómez Leiva por favor no hagan eso mi amigo si acaso lo único que pueden hacer los migrantes es ir a agradecerle a Andrés Manuel porque desde ya ahorita quien está atendiendo a esos migrantes es el padre Solalinde está activísimo y yo no he visto a nadie de ustedes que haya dicho pues para que se queden ahí ahí les va les voy a llevar unos kilos de carne les voy a llevar unos pocos de frijoles les voy a llevar frutas que es lo que está necesitando más ahorita según lo decía en la mañana el padre Alejandro Solalinde él está con ellos él está supervisando a esa caravana y hay alrededor de tres mil quinientos en el estadio Jesús Martínez Palillo allá en la ciudad en la ciudad de los deportes de aquí de nuestra ciudad y allá tiene cabida caben aproximadamente cinco mil está a punto ya está muy poblado y ahora lo que nos queda es ser solidarios con ellos para ir viendo cómo se van acomodando en diversos lugares esto una vez que llegue Andrés Manuel se les va a asignar un lugar no pasa nada no seamos exagerados no seamos exagerados imagínense es que ¿por qué les están dando? porque no tienen casa es que hay muchos sin casa en México hay que identificarlos ese padrón ya se está haciendo en este momento ¿sí? todos los que quedaron sin casa con los del sismo ya hay un grupo que está buscando encontrarlos para arreglar sus viviendas ya había previamente varias investigaciones al respecto Raimundo Sánchez esta maldita rata escarosa de Salinas no deberían no deberían de tomar en cuenta su opinión pues lo siguen invitando Dago Beltrán por ahí anda Ana María Bonano en otras palabras digo que somos unos niños y solo ellos saben lo que al pueblo le hace falta yo a este tipo lo detesto yo también tipo traidor vendepatrias hijo de su qué barbaridad yo estoy de acuerdo contigo Silvia Luna ah no ella nada más dijo traidor vendepatrias Raimundo Sánchez la rata asquerosa de Salinas no deberían no deberían de tomar en cuenta su opinión Adriana Nava siempre hay que leer al enemigo mi querido amigo siempre hay que leer al enemigo porque es importante que no se nos escape lo que están pensando lo que están haciendo Adriana Nava faltan 15 minutos y estos les tocan porque ellos martes le tocan a Franco Zúñiga vamos a invitar a nuestro amigo Franco Zúñiga a sus 15 minutos a través de Facebook en vivo estamos agregando a nuestro amigo Barbón cumpleañero vamos a cantarle las mañanitas a 8 años cuántos bájale a tu radio muchacho espérame hasta acá está tu radio Raimundo Sánchez la rata asquerosa Adriana Nava también va llegando Lourdes R. Camacho las saludo les mando un abrazo con afecto y aquí tenemos al cumpleañero no le vemos el pastel lo vemos hasta triste miren nomás se me hace que no lo festejaron saludos mi querido Franco te mando un abrazo felicidades por tus 38 primaveras bueno ya otoños ¿verdad? ¿cómo estamos? déjate ver pues porque no te dejas ver te cambiaste la la cámara ándale ahí está ahí está ahí está me estaba me estaba queriendo ir a echar un un vasito de agua porque dicen pues vaya aquí yo mientras ahorita los aquí les les echo vaya a tomar agua porque si no se va a deshidratar pero párate párate muchacho estás muy allá no estoy estoy descansando aquí estoy relajado relajado mira nada más echando panza ¿cuál panza? por ahí veo una manita es la tuya ¿eh? hay una manita ahí por tu espalda no es un muñeco ah tú también eres de muñecos Franco ya estás grande muchacho déjate la agüita ok está bien adelante el auditor el auditorio es tuyo Franco ok pues saluditos a cada uno y este pues a algo que quería que estaban comentando por allí este Rigo si alguien sabe ha visto los videos por ahí de lo que están haciendo estas estas caravanas yo lo que le puedo decir a Rigoberto que no nos confiemos no nos confiemos de estas estos inmigrantes porque de ahí se están se están colando entonces yo lo que puedo decir bueno ya que ya que llegó Rigo este estaba estaba ok entonces este lo que puedo decirles a ustedes por favor que no nos confiemos algo que debemos estar analizando también que por qué se permitió pasar a estos inmigrantes cuando Peña Nieto tenía digamos esa fuerza para detener así como lo está haciendo Donald Trump yo sé que a muchos no les está gustando lo que está haciendo Donald Trump pero también a lo mejor deberíamos debimos hacer eso por una parte pero por uno como dice un dicho por uno pagamos todos no estoy diciendo que estoy en contra de los inmigrantes simplemente que en esta en esta caravana que se están viniendo pues se me se me se me asimila a a lo que está pasando Venezuela de contratar gente que a lo mejor no eran no eran venezolanos y fueron a hacer todo ese todo ese rollo para causar a el la destabilización a Venezuela y es lo que me imagino yo que estas personas eh puedan causar estos inmigrantes no todos pero algunos entonces yo lo que les puedo decir y se los voy a estar diciendo para los que ya me conocen de que no bajemos la guardia puede ser una estrategia puede ser una artimaña de Peña Nieto así que no nos confiemos eh como te decía Rigo les estaba aquí comentando que diste es un punto en el cual yo no estoy eh no estoy eh digamos que no estoy no te estoy contradiciendo lo que estoy lo que quiero decir es que no nos debemos de confiar eh en el punto de que tú dices que la mejor la la los inmigrantes no vayan a hacer nada yo lo yo voy voy entendiendo todo esto que estoy analizando que he estado analizando de que en esa en esa caravana pueden venir inmigrantes que vayan a hacer vayan a hacer el el revuelto que vayan a hacer su desmadre el primero si ya se paró y no hacer el primero de diciembre nada para darle la oportunidad a López Obrador que tome su 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 lugar y y no hacer nada contra Peña Nieto no vamos a permitir que ningún inmigrante vaya a causar problemas en México eso es lo que yo no voy a estar de acuerdo entonces tenemos que estar con un ojo con una oreja bien parada con un ojo para allá y el otro para acá porque puede suceder tanto no puede suceder pero hay que por eso dice un dicho sobre aviso no hay engaño entonces yo voy a estar insistiendo en esto así que no hay que confiarnos hay mucha porque todavía no sale Peña Nieto hay mucha especulación en ese sentido y Peña Nieto no se ha acercado con él a ver permíteme Frank hay mucha especulación y muchos están haciendo eco a lo que está digamos mandando como línea y vamos a estar de acuerdo en que el más media o el gobierno de la república actual y los los intelectuales orgánicos que son los que están cerquita del poder son muy inteligentes estamos de acuerdo en que son maquiavélicos en que son perversos en que nos han vendido cuentas de de cristal ni siquiera cuentas de cristal cuentas de de plástico si estos personajes nosotros tenemos que tener muy claro varias cosas la primera es que evidentemente tendremos que estar muy atentos a todo lo que sea el fenómeno migratorio pero lo otro que es cierto mi querido Franco y esto se calla por sabido es que los migrantes muchos de ellos vienen en principio preocupados preocupados por un asunto de supervivencia ni siquiera podemos hablar de que estos amigos vengan pensando en 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 otra cosa ahorita para darles confianza a todos nuestros amigos que están escuchando tu posición y que seguramente no sabes en qué condiciones están ahorita los migrantes en la Ciudad de México pues no si entiendo si entiendo a ver espérame termino termino y ahorita lo platicamos para que todos estemos enterados de dónde están ahorita los migrantes repito están en el estadio Jesús Martínez Palillo que es un estadio a donde prácticamente está cerrado o sea no puede salir en multitud si no puede salir en multitud están digamos en un en un estado en el que se les ofrecen todas las facilidades de alimentación de por lo menos colchonetas de casas de campaña para que o o hay infraestructura suficiente no han salido imágenes porque no ha querido salacarlas el padre Solalinde pero cualquiera que vaya y tome fotos va a ver galerones hechos con mantas blancas donde están durmiendo están pernoctando todos los hermanos hondureños ahí hay más de tres mil quinientos y es un complejo cerrado el que no conozca el estadio Jesús Martínez Palillo bueno pues entonces trae broncas trae broncas porque puede emitir juicios que son contra ellos no van a poder salir de ahí y tan fácilmente porque tendría que verse el contingente y en este momento lo que hace la autoridad del distrito federal es apoyar a Andrés Manuel lo están haciendo ya desde el primero de de julio cuando afirmaron categóricamente que no le iban a ceder el espacio a Andrés Manuel porque estaba ofrecido para que ahí se hiciera el festejo y sabes en cuánto tiempo quitaron toda la infraestructura que había para la música y el fútbol y no sé qué fregados del mundial lo quitaron en menos de cuatro horas y es un titipuchal de material que ponen ahí vallas pequeños pequeños campos de juego para hacer en el Zócalo y lo quitaron ahorita ya están formados todos están formados en torno al presidente y le van a ofrecer todas las facilidades para que nadie el presidente electo y que nadie llegue a entorpecer esto esos gritos desesperados es que nos pueden es que es pura especulación a la que yo llamo a mesurar sobre advertencia no hay engaño pues no somos bisoños en esta cosa de la política y todo primero le echaban la culpa a George Soros el enemigo en Estados Unidos de Donald Trump ahora le andan echando la culpa a a Donald Trump y recientemente vi por ahí que decían que era Enrique Peña Nieto el que estaba financiando esa caravana son cosas absolutamente especulativas no tenemos manera de documentarlo dejen de ver al chapucero por el amor de Dios y a campechaneando ellos viven de clics yo vivo de su solidaridad pero porque no les digo que sí a lo que es pura especulación pues te me equivocaste te equivocaste te equivocaste porque yo no escucho ya no escucho a campechaneando ni a eso es lo que están diciendo Franco ni a este ¿cómo se llama este? el chapucero el chapucero se llama Nacho Rodríguez y Mauricio Mauricio Rodríguez son hermanitos de la caridad eso es lo que dicen y suben la caravana es un peligro no es un peligro no exagere de veras neta te lo prometo Franco adelante para que no digan como dice la canción para que donde te agarró el temblor yo voy a estar insistiendo la gente que esté pero bien al tiro porque no ha salido no ha salido Peña Nieto y ese está haciendo a lo mejor es otra otra distracción para estar jodiendo el país así que yo todavía no guardo la guardia y no voy a a a a a lo he dicho desde un principio que la guerra sucia no iba a terminar y mira lo estábamos viendo todavía siguen atacando a López Obrador cuando sabemos que la mayor mayoría y y no han entendido y tenemos que seguirle dando lecciones a esta a esta gente que está en contra de López Obrador hasta que aprenda y si no aprende pues o dicen por las buenas o por las malas pero yo no yo lo que le puedo decir a la gente que no vamos a a bajar la guardia para que no vaya a suceder algo que al rato digamos nos los advirtieron nos los dijeron y no lo hicimos así que puedes estar tú confiado ese es tu como decir tu tu confianza no 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 pero no 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 confiado no confiado no pero tampoco especulando es una abstracción o sea no hay nada objetivo en cuanto a decir que pueden hacer algo el día de la toma de posición no hay nada que nos diga los va a mandar Peña mira pero si lo hicieron cuando entraron si lo hicieron cuando entraron que hicieron cuando entraron entraron a la fuerza entraron a la fuerza la desesperación por eso pero por qué va por qué van a entrar a la fuerza entonces por qué Peña Nieto no hizo lo que debería de hacer Peña Nieto debió parar esa debió de parar las caravanas las debió parar es que son tenemos que analizar eso que lo eso que lo conteste Peña Nieto yo no soy vocero de él no pero por qué no pero nosotros estamos nosotros como ciudadanos tenemos que decir por qué no paró por qué no paró las caravanas por qué no no eso no es culpa no es culpa es de nosotros porque nosotros permitimos y no le exigimos a Peña Nieto que para esas caravanas y dime dónde está la marcha dónde está un grupo ciudadano dónde está alguien que diga párale párale no somos puros habladores en realidad lo que está pasando aquí es que estamos siendo supremacistas para tu información mi querido Franco he de decirte que la migración es legal por una carta que firmó por una carta de intención por un protocolo internacional que hay sobre la migración en el mundo eso está firmado ¿cómo nos tratan acá? ¿cómo nos tratan a nosotros los inmigrantes? bueno pero ¿cuándo ha atendido? ¿cuándo ha atendido? ¿cuándo? en la historia de Norteamérica han atendido las especificaciones de las leyes internacionales ¿cuándo? ¿cuándo? si no pagan ni siquiera los servicios a la ONU no pagan sus contribuciones a la ONU y eso sí tienen calidad de veto en la ONU y no pagan sus contribuciones y México que es más pobre está al corriente en sus pagos por ser miembro de la ONU entonces son muchas cosas ¿eh? ¿con qué autoridad pues? ¿mandé? ¿verdad porque somos bien tontos a la vez? yo no sé hermanito yo no dije nada nosotros vamos al corriente yo sí lo digo yo sí lo digo la verdad cuando queremos bueno ahí lo vemos con Peña Nieto para que veas entonces lo que sí tenemos que entender en principio que el asunto de la migración está elevado casi al rango constitucional acuérdate que cuando hay un tratado internacional que firma México se eleva rango constitucional o sea porque es de carácter global y por lo menos hay más de 50% de los integrantes de Naciones Unidas que son los que movilizan este tipo de acuerdos o de la Organización Internacional del Trabajo que también tiene leyes de alcance nacional pero que logran ser en función de una ley internacional que nosotros firmamos el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga a que los gobiernos consulten a las poblaciones originarias a nuestros hermanos mayores o indígenas que les dicen si vas a hacer una obra por favor consulta a la población originaria a los vecinos de ahí esa es una ley internacional y la firmó México y la incumple por eso le ganaron el juicio está por ganarle el juicio del acueducto independencia a los hermanos mayores yaquis por eso le ganó en Cherán Michoacán en un momento que metieron una controversia constitucional y le dieron seguimiento también a través de la Organización Internacional del Trabajo en el sentido de que ellos querían gobernarse por sí mismos de manera de usos y costumbres ganaron en México y a nivel internacional y ahora Cherán es un municipio autónomo Cherán y otro par de municipios de Michoacán son municipios autónomos que dicen ok yo respeto la ley pero nosotros nos regimos por usos y costumbres ancestrales así se ha gobernado el pueblo y en el pasado y así queremos gobernarnos y ganaron por eso te digo hay sí mucha desinformación en torno a los migrantes cualquier cosita hacen un escándalo y no se conmueven cuando un chico que iba en un tráiler se cayó y lo mataron lo atropellaron y murió no nos conmovemos con el con el cuate que venía en plena en plena caseta y alguien detonó un arma de fuego de fuego y lo mataron o sea por pasar a otro pueblo me vas a matar cuando yo no traigo armas y es que están invadiendo México no echen mentiras hombre como que están invadiendo la invasión se hace con armas si si no hay armas no hay invasión mi querido mi querido y distinguido amigo Franco Zúñiga pues saluditos digo que pasen una feliz noche gracias gracias aquí expresarme mis lindas palabras no no es que está es que está bien está bien Franco tener dudas y estar alertas yo eso te lo firmo te lo firmo yo creo que si debo estar alertas pero quien querrá meterse mira Franco nada más te hago esta reflexión quien querrá meterse al zócalo a desestabilizar con el tigre al 100% metido en el zócalo porque van a ser puros morenistas de hueso colorado no sé si vayas a venir el primero de diciembre que más quisiera vamos a estar más de 200 mil morenos ahí pues sí pero todo el mundo se nos ha que bajar la guardia y bueno a ver que vengan a ver vienen 10 mil 20 mil contra 200 mil que van a hacer Franco o sea en el zócalo capitalismo donde vamos a hacer el festejo a partir de las 20 con tal de joder a López Obrador pueden hacer lo que se les venga ¿cómo? platícame hay que hay que ponernos por lo pronto hay que estar preparados y hay que estar con pero a ver a ver ¿cómo? ya que estás especulando pues de una vez dime ¿cómo le harían? ¿cómo le harían? pues la violencia la violencia y nosotros andaremos ¿cómo vas a entrar a un lugar donde hay con violencia? si no te dejan entrar vas a entrar con violencia ¿cuál de otra manera puedes entrar? ni modo que le decía voy a decir oiga soy este inmigrante voy a pasar sabiendo que tengo mala intención con hacia el presidente le va a decir denme permiso den permiso ¿cómo va a tener mala intención? a ver explícame ¿lo van a querer matar? ¿qué van a hacer? pues hay que pensarle hay que pensarle hay que pensarle no hay que ser tan inocentes franco va a tener va a tener a la marina de una vez les aviso esto no es no se ha te derribo ahorita el gobierno el gobierno de Peña Nieto está torcido están torcidos mientras no se haga una limpieza mientras no se hagan limpieza con todos esos servidores públicos que han traicionado a México pueden traicionar a México pueden traicionar a México te me congelaste digo que si no limpiamos no te di nada repítelo digo que si no limpiamos nosotros a los a los viejos ¿cómo se dice? del gobierno actual del gobierno de Peña Nieto podrán traicionar a Peña a este a López Obrador bueno déjame decirte lo siguiente déjame decirte lo siguiente ahorita lo que Peña quiere es salir en los mejores términos con el presidente le urge salir en los mejores términos no Rigo no Rigo Peña Nieto no se ha tocado el corazón en seis en sus sexenios ¿cómo se lo va a venir a tocar ahorita cómo se va a venir a tocar el corazón? no ese no tiene corazón Peña Nieto no tiene corazón ese no tiene no tiene ni sentimientos no nos confiemos de Peña Nieto no no y no estoy hablando de sentimientos sí tiene un sentimiento está apanicado ese señor no conoce si en verdad conociera no estuviera dejando al país como está Rodrigo el país está todo jodido por su culpa de Peña Nieto así es y ahorita tiene todo el poder pero a partir de las 00 horas si en realidad quisiera hacer a partir de las 00 horas Andrés Manuel toma posesión de la Sedena y de la Marina pero Sedena y todo el gobierno actual el gobierno de Peña Nieto lo puede puede traicionar a López Obrador yo no yo no yo no no podría tener confianza en ellos y a ver qué van a hacer tantos años desde desde Salinas de Gotari qué van a hacer qué van a hacer lo pueden traicionar y luego qué le van a hacer pues con la traición qué le van a hacer con la traición qué le van a hacer con la traición lo vamos a dejar para otra para otro otra plática porque ya ya mi niña se va a dormir tiene que ir a la escuela pero si esto eso de no tener confianza eso si no puedo yo tener confianza en decir que Peña Nieto si no si en su sexenio no hizo nada para México hizo su lo que lo que se le dio su regalada gana entonces no puedo decir no puedo tener confianza en él que quiere poner llegar y dejar a López Obrador como si fuera el chico bueno como lo que está haciendo ahorita Donald Trump que quiere quiere hacer todo esto que está haciendo para decir ah el chico bueno pero lo dejamos para otra ocasión porque tengo tengo un gusto que me despido gracias por la invitación cuídense y que pasen una feliz noche felicidades por tu cumpleaños mi querido Frank gracias gracias se agradece que la pases bien un abrazo hermanito y gracias por tu colaboración Rigo dice ahora saludos Franco un abrazo mi gentil amigo dice Pili Solano ahora te invito tamales de pollo en salsa verde con chipiles ay que crueldad inaudita de parte de Pili Solano Silvia Luna esperamos que no pase nada no va a pasar nada yo estoy confiado y desde cuando les vengo diciendo no pasa nada que el aeropuerto no pasa nada y arriba a ver que es que tú eres muy confiado y no ha pasado nada no les he mentido revertir se puede hacer por decreto el asunto del agua que los sueldos nunca se los van a querer bajar los funcionarios ya es ley o sea todo lo que yo les he venido diciendo bueno se ha ido cumpliendo palmo a palmo no que había una psicosis porque venía un cuate de Guatemala o salvadoreño que decía que venía a matar al presidente a Andrés Manuel en su toma en la cierre de campaña del estadio azteca y presumía inclusive miren ya tengo panorámicas pude entrar muy fácil si ya estoy esperando y para ejecutar y ¿qué pasó? era puro cuento pero por supuesto si nos crean psicosis y eso es peligroso la psicosis es uno de los estados de la gente que difícilmente nos hace reflexionar de manera lógica hay que sacarlos de la Ciudad de México antes del primero Hugo Aragón también se come esa premisa y por supuesto bueno pues cada quien especulaciones entre ellos hay gente contratada que quieren asesinar a nuestro presidente AMLO sacarlos inmigrantes sacarlos antes del primero de diciembre Hugo Aragón sigue siendo especulación si me demuestras si me das un documento una información que acredite que estos compas vienen a matar al presidente bueno es una fantasía yo no sé dónde traen tanta información con esas con esas ¿quién lo dice eso? don Hugo Aragón usted coméntenos y nosotros le decimos si trae buena fuente o de plano son en términos periodísticos se les llama voladas que no tienen sustento que son información que se generan a través de medios de medios no 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 convencionales o sea que no pueden constatarse que es pura especulación para que hagan clic y yo esas no me las como desde hace tiempo saludos Richard González José Valdés tiene razones y amigo Rigo a veces pecas de inocente yo conozco a muchos centroamericanos que tiran pura mierda de nosotros los mexicanos siempre siempre hablan mal se creen superiores de 10 como 3 como 3 dice son amigos pero los 7 pero los 7 al tratar al tratar lo rigo y verás como te pegan un chasco bueno pues ahorita estos muchachos están ahí prácticamente recluidos están dando de comer lo están atendiendo están no con todas las facilidades son migrantes por supuesto pero esto es de acuerdo a los tratados internacionales y esa que tú dices bueno pues puede ser cierta pero el hecho de que supongan que pueden crear una desestabilización en el país y esas barbaridades no tienen un ápice de sentido un ápice de sentido porque he de decirles no conocen seguramente muchos el Zócalo capitalino de la Ciudad de México hay únicamente para tener acceso a ellas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho accesos ocho accesos en un radio de menos de doscientos metros y es fácil de controlar todo esto y Andrés Manuel estará desde luego que estará en el palco presidencial haciendo el mensaje a la nación pues desde el palco presidencial eso le va a encantar a Andrés Manuel está aproximadamente a unos ocho diez metros de altura seguramente como en todos estos protocolos hay policía militar hay guardias especializados pues montados sobre las sobre las ¿cómo le llaman? sobre los las azoteas de todos los edificios con con armas francotiradores pues eso es usual por supuesto si alguien se decide hacer una maldad lo puede hacer entre la multitud y eso no es ni siquiera podemos decir que sea imposible Colosio es un ejemplo pero lo que sí les puedo afirmar es que no creo que haya un complot con esas características porque si quisieran tronar a Andrés Manuel ya se lo hubieran tronado han dado siempre sin guarros entonces sería un terrible suceso para el país y la desestabilización sería inminente nuestro país iría al garete al garete y los malos y los buenos lo saben cualquier magnicidio implicaría automáticamente que nuestro país se va a la basura así diametralmente se cae todito la confrontación pasaría de ser política a confrontación armada muchos mexicanos están dispuestos y es una gran mayoría y a eso no le apostamos es natural que se creen estas especulaciones se la han pasado aquí en mi foro muchos de ustedes afirmando categóricamente que bueno que iban a hacer esto que iban a hacer lo otro que no iba no iba a poder hacer nada Andrés Manuel que lo traían de una pompa no y al final no ha pasado nada pero bueno pues cada uno tiene derecho esperemos que no pase nada Pili Solano digo ahora te invito tamales de pollo en salsa verde con chipilines calla con chipiles dice Pili Solano calla boca la basura que van dejando por donde van pasando hay que limpiarla Daniel Maldonado para eso hay instituciones respectivas y la basura que dejan bueno pues si es orgánica es buena y si no es orgánica vamos a ver cuál podemos reciclar es basura nada más denle el tratamiento característico de basura porque si no bueno pues difícilmente podemos seguir adelante la maldad existe en todos lados así es Franco tienes razón José Valdés Arreol Enrique ya están los tamales ya mérito Dago Beltrán los primeros en ocupar la plaza serán serán activistas autodefensas resistencias civiles etcétera no habrá manera de llegar al obrador ni siquiera los piranistas tendrán espacio menos los centroamericanos dice porque son característicos si Dago Beltrán los autodefensas de la república están activos no los conocemos no sabemos y no hay necesidad de conocerlos porque ellos están movilizados y tienen su propia logística una logística que tampoco nos va a decir ahí está el auto ese es autodefensa no no los conocemos hombre pero los autodefensas son son gente de bien y estamos tranquilos en ese en ese caso no los conoce Rigo porque antes no hicieron esa lógica Rigo algo se trama un ojo al gato y otro al garabato pues sí no descarto eso pero hasta el momento no hay nada que me mueva de mi posición claro que pueden hacer que pueden hacer que dice nuestro amigo Hugo Aragón claro que pueden hacer muchas cosas muchas cosas no bajar la guardia en cada madre que no entienden sacarlos antes del primero que no mano no no sácalos tú Hugo Aragón ¿por qué los vas a sacar? ¿bajo qué premisa? ¿quién dice eso? ¿por qué? ¿por qué los vas a sacar? o sea no es humanitario es desatender los principios y los acuerdos internacionales que están firmados además todos los acuerdos internacionales que ha firmado México ¿sí? son ley tienes que darles trato humanitario a los migrantes estén la en la constitución revisen algo de la ley por el amor de dos ¿sí? eso es odio racial ¿sí? que hablan mal que nos tratan mal los centroamericanos claro claro que nos tratan mal a los líderes se les trata mal y los mexicanos somos líderes y trabajadores por supuesto cuando te juntas con una mayoría de centroamericanos pues tratan de bulearte pero hay que ser dignos merecedores de respeto el respeto se gana y con este trato que le estamos dando a estos migrantes con este trato humanitario ¿a poco no nos van a respetar? que vienen musulmanes eso dice Trump y ustedes se comen esa noticia no hay que ser ingenuos por el amor de dos eso sí no se los paso porque yo tengo un auditorio inteligente entonces también no anden de especulosos hasta Franco Zúñiga me lo echo al plato continuamente especulando que vienen asesinos musulmanes eso es lo que dice Trump hombre que no hay que bajar la guardia estoy de acuerdo pero de ahí en fuera de que digan que los migrantes es plan con maña álgame Dios señor el padre Solalinde los está atendiendo con serapaz con muchos organismos civiles y sociales y organizaciones no gubernamentales están atendiéndolos ahí en el Jesús Martínez Palillo ahí los están atendiendo a lo mejor de aquí al primero ya se fueron ya tomaron a donde van pero de ahí en fuera o sea que los saquen que los expulsen que los maten por favor tengan y dicen que son cristianos yo no creo en yo no creo en Dios y no le deseo mal a los centroamericanos y ustedes se dan golpes de pecho y de todos que se larguen pues no no es así hombre no es así no hay que ser tan drásticos en un asunto humanitario estamos obligados a atenderlos conforme a derecho que dice la constitución la han leído los migrantes son seres humanos creo de donde vengan hemos recibido haitianos dominicanos españoles argentinos chilenos uruguayos venezolanos peruanos brasileños cubanos hemos recibido migrantes de todo el mundo y antes hasta nos daba gusto ir a ayudar y hoy estamos algo complicados de nuestras de nuestras emociones estamos entrando en una dinámica que no es correcta en el sentido de que los corran a donde van pobrecitos por favor no seamos inhumanos aceptemos que ellos tienen derecho también a vivir y a vivir donde quieran que rompieron las vallas si los rompieron 100 100 rompieron esas vallas y los demás son culpables todos si que a los 100 los localizo por fotografía no puedes entrar rompiste las vallas vámonos y a los otros que él les dice es que nos pasamos cuando las habían tumbado creo que estamos magnificando pues el asunto yo no le veo ese sentido yo prefiero pensar humanitariamente en ayudar a nuestros hermanos hondureños y eso es inflexible ustedes opinen diferente eso no significa que nosotros nos tengamos que pelear porque eso es un principio de democracia de pluralidad y por supuesto de respeto al que piensa diferente y este foro se caracteriza por eso porque pensamos diferente y en la pluralidad está un sentido de avance y un sentido de democracia pura lo otro acuérdense en la pluralidad es igual que cuando dicen en la diversidad está el gusto aquí en la pluralidad está la posibilidad de seguir enriqueciéndonos en en cuanto a la cuestión humanitaria no podemos estar odiando a alguien que porque alguien nos dice que hay que odiarlos que hay que correrlos que hay que sacarlos de la ciudad urgentemente porque van a agredir a Andrés Manuel especulación si alguien me da un documento me informa me dice las características de ese personaje que está ahí metido en la caravana migrante si alguien me lo identifica les aseguro que voy con el padre Solalinde traigo esta foto de este personaje me deja buscarlo voy con el padre Solalinde y le digo que me deje buscar a ese personaje o a esos personajes pero no hay pues especulamos Angie bueno Charri luna no hay más alto que Peña Nieto Salinas es Peña Nieto no hay que hacer confianza dice Don Hugo Garagón si pero no hay que ser este alarmistas no hay que ser estar en el extremo y la angustia eso no te deja dormir muchacho tenemos que ser muy objetivos en la información que nosotros damos yo no tengo elementos ningún para decir que haya esa posibilidad si la tuviera estaría con ustedes alarmado llamando a que nos pongamos las pilas lo que si les puedo decir es en principio que estaremos atentos pues el primero de diciembre estaremos muy atentos Claudia Martínez Dago Beltrán la migración es legal más irrumpir con violencia en un país viola automáticamente su soberanía y es motivo de respuesta inmediata de contrarrestar la invasión insisto Dago tú utilizas un concepto que se llama invasión lee en este momento ya van varias veces que me insisten con ese vocablo y bueno pues hay que tener certezas sobre el particular y invasión es una acción de invadir a partir del siglo XVIII el momento en que comienza la invasión árabe la actividad musical adquiere un nuevo matiz vale y guarda todavía la magia de sus paisajes a pesar de la invasión turística efecto de invadir que es invadir si déjenme les digo de una vez definición de invasión no encuentro el ray voy a buscar el ray de una vez de una vez tía su acción de invadir un espacio hay dos acepciones hay varias acepciones un ray de un ray Marta Ortega Vázquez hola como están Marta Ortega Vázquez nos comenta hola como están ya estoy aquí bienvenida Franco yo estoy de acuerdo contigo como es posible que México hubiera dejado entrar a esa gente que yo quería ir viviendo y entrando por la fuerza no va a pasar nada quieren meternos miedo si y la gente se la está creyendo Marcos Lavariago de Rodrigo ese cuate te ganó el debate disculpa perdiste dice que dice Marcos Lavariega bueno pues es su juicio yo no estoy no tengo la verdad absoluta por suerte imagínense como como ideamos con una verdad absoluta pues es tiranía no se trata aquí no hay si yo perdí bueno pues asumo asumo que perdí no pasa nada pues si yo si yo fuera perfecto no andaría volando es aunque sean leyes internacionales Trump y Peña Nieto parece que les vale pasándoselas por las arcas del triunfo si así ha sido invadir es en efecto hay una primera que dice irrumpir entrar por la fuerza ocupar anormal o irregularmente un lugar las anguas invadieron la autopista dicho de una cosa entrar y propagarse en un lugar o medio términos entrar injustificadamente en funciones ajenas entrar injustificadamente en funciones ajenas dicho de un sentimiento de un estado de ánimo apoderarse de alguien dicho de los agentes patógenos penetrar y multiplicarse en un órgano o organismo eso es invadir del latín invadir invadere y por supuesto pues entonces invadir es apoderarse a un de un país entrar a un país pero son unos cuantos son son cinco mil tres mil quinientos ahí se esperan cinco mil son tres mil quinientos que están ahí y bueno pues cómanselos pues para perder ya perdí el debate cómanselos digo no has leído la historia de México qué pasó con el estado de Texas José Valdés sí por supuesto está está hay varios libros sobre el particular ese estado nos pertenecía y luego primero iba iba el compa de Santana Antonio López de Santana y les ponía unas felpas a los gringos que andaban metiéndose a territorio ajeno cuando teníamos harto dinero México tenía dinero y les ponía unas felpas de su tamaño más tarde por la carencia de presupuesto pues poco a poco fueron desestabilizando el país los grupos más recalcitrantes que querían bueno pues aliarse con formar parte de Estados Unidos era el boom de los Estados Unidos y finalmente lograron su cometido cuando cuando prácticamente nos hacen pomada invaden México ponen su bandera en la bandera del Zócalo y en el Palacio Nacional la bandera estadounidense ondeó en el Palacio Nacional de nuestro país por invasión después compraron los otros territorios pero invadidos y ese principio internacional de derecho es nulo de pleno derecho pero sin embargo los tratados no han sido modificados y ahí sigue en la realidad es que bueno pues hay que revisar también que historia vamos a hacer nosotros cualquier tipo de violencia es invasión señor Rigo Dago Beltrán tienes razón ahí está es una invasión y por supuesto yo les diría que se los quieren comer que quieren hacer con ellos pregunto si se los quieren comer y pueden comer pues cómanselos mátelos yo no cuenten conmigo una vez les aviso es pura palabrería y se los digo a todos esa es palabrería esa es especulación esa es deshumanización eso es por un pretexto pueril de que rompieron las aduanas pues ¿qué es? ¿y eso qué? si el gobierno no lo pudo detener ¿qué quieren hacer? ¿matarlos? eso lo hizo Peña Nieto no el gobierno de Andrés Manuel ni yo yo creo que debemos tener un acto de humanidad con ellos pero su decisión y su punto de vista es muy respetable habrá muchos tratados si se respetan pero ya habían dicho que entraban pero registrados y eso lo violaron ellos hay de los 5 mil ya hay cerca de 4 mil que hicieron su solicitud en el tránsito viene por si no sabían con ellos un grupo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vienen con ellos vienen con ellos también alguien de American Watch los derechos algo de los derechos vienen con ellos también la CNUR que es una dependencia de la ONU que viene también con ellos procurando que no se violen sus derechos o sea vienen tantas organizaciones viene por supuesto Serapaz que fundó el padre ay se me escapa el nombre Serapida Ruiz de allá de Chiapas que fue el padre Samuel Ruiz García Samuel Ruiz viene el padre Solalinde los ha ido a visitar también pero no se ha publicitado el padre Vera de allá de la de Hermosillo no de Hermosillo de Coahuila creo por ahí anda él ejerciendo un un obispado entonces es es subjetivo pues no debería haber no debería haber fronteras en el mundo Javier Hernández esa es mi posición y es mi posición y la asumo con absoluta responsabilidad si alguien no está de acuerdo bueno también yo lo respeto por supuesto protejamos a nuestro presidente somos más pueblo que queremos el cambio verdadero Antonio Martínez pues sí protejamos pero de qué son más las especulaciones insisto no le veo por qué debiéramos estar angustiados que no se angustien pues hombre no es improvisado Andrés Manuel ni el equipo que va a tener alrededor suyo muchos no son improvisados algunos están empezando a ese asunto pero en esencia los que serían los que llevarían a cabo la vigilancia el cuidado de Andrés Manuel son gente experimentada se los prometo está Mondragonical está Alfonso Durazo que no es experimentado pero sí tiene un buen equipo están los generales del ejército que va a ser el secretario de la defensa nacional y está también por supuesto el secretario de la marina que será una de las cabezas principales contra la delincuencia de Andrés Manuel López Obrador lo demás ahí nos vemos saludito arriba estoy con Ambro el chamán de Guanatos desde Baja California Norte dice Juan J. Trujillo saludos a ambos pues mi querido Juan J. Trujillo saludos al chamán de Guanatos desde luego con muchísimo gusto desde Baja California Norte al albergó López también llega José Islas Leticia y Larrigo el discurso de Obrador el primero de diciembre es a las 5 de la tarde ¿en dónde? ¿en Palacio? o allá en como no sucedía hace muchos años muchos, muchos años es probable que dé un discurso en el Congreso de la Unión pues tenemos mayoría ¿qué nos hace? hay que ver entonces a las 5 pero no sé dónde Leti cierto señor Rigo Welmy Noca Marcos La Variega la migración es legal tan es así que USA está formado de migrantes pero quien entra a USA por sus exos ha aventado aventando piedras nadie pregunto hay que matarlos pues Marcos La Variega responderlos con armas letales como dice Trump que si vienen y que si quieren pasar a fuerza y les tiran pedradas que ellos lo considerarán como un rifle y que los matarán ¿así hacemos? pregunto Adriana María Acosta Araujo Lorena González Antonio Martínez así es si están acostumbrados los corruptos y si por unas monedas se dejan comprar y si hay que cuidar a nuestro presidente y cambiar todo pero cuando ya gobierne Dago Beltrán mire Rigo Peña nunca ha dirigido el país y los que le han dirigido lo que menos les importa es en qué condiciones queda Peña es su punto de vista Don Dago Beltrán Ana María Bonano yo leo sus comentarios pues ahí está el ejemplo de Madero también fue traicionado así es Angelfeld ahora cuántos chapanecos fueron desplazados y este gobierno de hierra no les da ni un chicle y están abandonados a su suerte en la selva y a los hondrueños les dan medicinas alimentos tres veces al día bueno pues yo le invitaría Angelfeld yo te invitaría a que hagamos una protesta yo los acompaño yo los acompaño para hacer el reclamo correspondiente pero en las redes no hacemos gran cosa yo los acompaño vamos a hacer la protesta multitudinaria porque nadie protesta nadie acude con Peña Nieto Peña Nieto sigue gobernando no es un asunto que estemos inventando Peña Nieto sigue gobernando este país y es su responsabilidad la ruptura de candados allá en en Suciate allá en el sureste del país por parte de los migrantes él lo permitió no yo yo defiendo su derecho porque también en la constitución en el artículo primero a ver déjenme busco de una vez queda prohibida la esclavitud estoy aquí espérenme espérenme un tantito pues una vez para salir es que la que me gusta de todas las que traen las construcciones es el de esos alimentos tres veces al día yo no yo no les he llevado un centavo todo así del pueblo agua para bañar si los visten entonces candil de la calle oscuridad de su casa otros los damnificados de Nayarit que están entre lodo que les han ayudado nada no sabemos no sé no sé si les ha ayudado Angie Angie ¿qué quieres que se mueran de hambre? o sea de veras tendrías el corazón Angie yo sé que no de dejarlos que se mueran de hambre de aislarlos de meterlos en un confinamiento de fumigarlos de humillarlos de veras de veras ¿serías capaz de eso? ¿sí? no creo no estén confiados hay mucho traidor saludos mil por ciento Morena de acuerdo Ana Moreno feliz cumpleaños Franco Emma Fernández ahí está Franco Emma Fernández saludos Mérida Tux La Querétaro Morena Amlo Marta Prega Vázquez me gustó la taza sí gracias Franco yo digo Peña es traidor yo también Angie ahora ya vienen tres caravanas más cuántos van a quitarle al pueblo no sé cuánto le quiten Angie no sé cuánto les quiten no sé no sé pero son más solidarios la gente que no tiene dinero que todos los que estamos aquí peleándonos te lo prometo gente en el extremo de la universidad dice esa gente necesita ayuda vamos a llevarle una comidita y no no tienes idea para darle de comer a tres mil quinientos que están ahorita en el Jesús Martínez Palillo en el estadio Jesús Martínez Palillo y darles de comer todos los días no creas que sale de algún lugar en específico sale del pueblo sale de la central de Abasto de la Merced le están llevando de comer y no somos nosotros en la red estamos de arguenderos nada más pero no hacemos ni uno ni otro ni cooperamos y si queremos que los desaparezcan del país triste situación Carlos Arenas Fake News Silvia Luna ni se lo tocará o no hay que ser alarmista Rosalba Chávez yo me he cansado muchos de ustedes son muy alarmistas Rosalba y bueno están en su derecho Franco yo lo respeto porque soy inmigrante no se nota Franco te ves más supremacista que un supremacista pareces cazador de migrantes mano hasta el buen cazador se le va la liebre se te está yendo a ti porque si tú tuvieras ese es un un defecto que tenemos todos los seres humanos particularmente que a pesar de nuestra condición somos mucho más rigurosos en cierto momento que los propios dueños del suelo ahí está el caso de Estados Unidos muchísima gente nos brinda su mano a los migrantes mexicanos nos brindan su mano extendida franca y muchos muchos migrantes después con los otros migrantes son unos desalmados no puedes tener peor patrón que un cuate que vivió tus mismas condiciones de inmigrante eso es general según se sabe hay buenos hay buenos capataces ¿sí? mexicanos pero ¿cuánto tuvieron que estudiar y cuánto tuvieron que reflexionar para no ser como fueron con ellos cuando llegaron? y eso requiere también un alto grado de madurez en términos de respeto a la diversidad pero bueno por supuesto ahí está el asunto Teresa Rueda mejor hay que tratar de ayudarlos llevándoles un taco yo en eso estoy Franco Zúñiga no bajemos la guardia pues ¿cómo vamos a bajar la guardia si no tenemos guardia muchacho no hay guardia no hay guardia porque no hay nada pues ¿sí? no hay nada hasta ahorita todos los todos los migrantes han estado controlados en grupos ¿sí? localizables y localizados el grueso de los migrantes ya están en la Ciudad de México hay 3.500 esperan 5.000 ¿sí? y en este momento el padre Solalinde está ahí con ellos entonces por favor les suplico les suplico que no seamos extremosos y hacemos juicios porque yo no conozco a todos los migrantes a lo mejor hay buenos y hay malos pero de ahí de generalizar a todos hay 2.500 niños por el amor de Dios en la caravana de hasta ahora de cerca de 5.000 la mitad son niños o sea asesinos niños por favor hombre bueno cambiamos de tema Inche Torres Leticia Aguilar Cepeda le manda su su pastel a Franco Zúñiga para que no se queje ya le mandaron su pastelote a Franco Zúñiga ahí está para que no ande de quejumbroso yo lo felicito desde Tempras Norma Cepeda también Luis Mondragón viene por aquí Franco Zúñiga gracias Rigo vamos con todo eso sí Feli Mon Ortiz también nos está viendo Magui García Franco Zúñiga no nos confiemos de la mafia del poder esa es otra historia nunca nos vamos a confiar de la mafia del poder ya sabemos que son malos por naturalizar Arreglo Enrique es que si le dan libertad a esta gente en poco tiempo van a tener a Honduras bueno sirve que nos regresamos por el país que nos presten el territorio no nos parece si van a tener a Honduras Arreglo Enrique pues entonces nos vamos a vivir allá un grupo paradisíaco Honduras por cierto si se viene a Honduras pues nosotros nos vamos para allá faltaba más hora menos si de Luna yo leí que se pueden recuperar estos estados no sé qué tanto será cierto Don Rigo si yo también he leído eso Silvia Luna hay tratados hay legislación internacional que indica pues que los acuerdos de la mesilla y los acuerdos por los cuales Maglín Ocampo por los cuales se otorgó más de la mitad del territorio nacional fueron hechos bajo la presión de una invasión militar y habría que revisar esa parte de la ley les prometo que voy a hacer una revisión ya tiene rato que lo quiero buscar en derecho internacional lo relacionado con esto con que se hagan tratados mientras un pueblo se encuentra sometido a una invasión militar a una invasión militar porque estábamos invadidos militarmente cuando se firmó el tratado para que se pudieran ir si los gringos se les ocurre quedarse se quedan y luego pues no quien sabe hubiéramos nacido nosotros sepa la bola francos no somos carnívoros nada más cómetelo muchachos pues hablas mucho mal de los migrantes hombre tú eres migrante todos somos migrantes con una fregada si yo hubiera recibido el tratamiento que ustedes están proponiendo aquí para los migrantes de expulsarlos qué hacer con ellos yo fui migrante nada más que me vine individualmente a la ciudad de México todos somos migrantes Estados Unidos está hecho de migrantes los argentinos llegaron y destruyeron los italianos sobre todo llegaron y destruyeron todas las culturas aborígenes que había ahí los aniquilaron eran migrantes y esos sí llegaron a invadir asesinando Israel el estado de Dios el pueblo de Dios llegó asesinando a los palestinos y los sigue asesinando con la idea de que es el pueblo de Dios lárguense lejos pues cómo va a ser el pueblo de Dios alguien que está asesinando a los que ahí nacieron a los que ahí crecieron y que después invadieron y que ahora tres terceras dos terceras partes del territorio palestino está ocupado por los israelitas pues desde luego que esa es una invasión y quién protesta de eso no los veo tan angustiados por todos los que matan todos los días a Mansalva a niños que asesinan no los veo tan preocupados no los veo tan preocupados por los asesinatos en hospitales que llegan los obuses de los israelitas que llegan los obuses de los gringos no los veo tan espantados no seamos hipócritas hay que ser realistas hay que ser realistas y no entrar en esas dinámicas que nos desgastan porque no hay no hay no hay carnita pues si en este país no respetan te deportan bueno hay deportados ya hay más de trescientos cincuenta deportados porque entre ellos los que se volaron las las bardas ¿sí? hay deportados en México hay deportados ¿sí? no fueron novecientos cincuenta los que se regresaron por su cuenta y cuatrocientos veintisiete los que fueron deportados esos ya van para atrás ¿sí? y y se supone que en un en un estado de derecho cualquiera que no que no respete la ley debe de ser sancionado si no es de lugar pues debe ser deportado claro pues eso es natural Arreola Enrique y el coyote consentido ¿qué pasa con el coyote consentido? María Antonieta Ignacio González Ignacio González Silvia Luna yo también lo he escuchado y aunque dice muchas groserías lo respeto y no me gustan sus comentarios y me gustan dice y me gustan sus comentarios dice Silvia Luna en el Congreso de la Unión va a ser ah ok Francisco González no confiernos del gobierno de Peña ya mucho tiempo no traicionaron que es tanto que tanto es tantito dijera Peña este a ver ¿cómo no te vas a confiar del presidente? ¿qué te va a hacer? no sean pues argüenderos mi querido Franco o sea no confiarte de qué si ya nos desmanteló todo el estado de derecho de nuestro país si ya despedorró despedazó todas las instituciones que son estratégicas para el país como es Petróleos Mexicanos Leos y Fuerza del Centro si ya entregó grandes concesiones a a a sus cuates para el aeropuerto ya se hicieron millonarios sin hacer nada este concesionando obras inexistentes o sea ya ¿de qué no te vas a confiar si ya desmanteló todo el estado nacional? no vamos a desmantelar todo lo que desmanteló ya Peña Nieto no confiarnos en Peña Nieto que no confiarnos en estos días que faltan 24 días Peña nos hace exageroso mi querido Franco tate sosiego Alex Campos vamos vamos des California vamos vamos des California dice Alex Campos a saludos quiso decir saludos de California Alex Campos también saludos a Gabriel Gutiérrez Ana María Bonano Janet Chávez Leticia Rigo le pongo la agenda en su perfil del día primero de diciembre a las 11 la toma en el Palacio Legislativo a las 14 horas come con mandatarios en Palacio y a las 17 el discurso en la Plaza de la Constitución espérenme ah perfecto aquí está muchachos miren Leta Aguilar nos hace favor de poner ya el itinerario para para el festejo a las 17 horas primero a las 14 horas va a comer con los mandatarios que vienen a acompañarnos a Palacio Nacional esta es una primicia ahí está a las 11 la toma de proceso está en el Palacio Legislativo de San Lázaro a partir de las 11 de la mañana ahí toma protesta a las 14 horas se come con mandatarios en Palacio Nacional y a las 17 horas 5 de la tarde de la Ciudad de México en la Plaza de la Constitución o Zócalo capitalino habría de pronunciar un discurso con motivo de la unción que esa es la expresión correcta de la unción como presidente de la República bueno pues ya en su carácter de presidente de la República hará un mensaje a la nación cámaras y micrófonos abiertos para medio mundo estará la prensa internacional la prensa nacional será un lugar será un evento espectacular el festejo termina a las 19 horas aunque no descartan que continúe hasta más tarde pues sí habrá mariachis habrá canciones habrá pues una gran festividad ya no deben dejar pasar las caravanas después que entre mi presidente AMLO no es cuando más van a entrar las vamos a ocupar para hacer el tren maya las vamos a ocupar para hacer el tren que va de Salina Cruz a Coatzacoalco la vamos a ocupar también para para hacer toda la infraestructura vamos a tener mucho empleo nos va a ir muy bien y no yo no estoy de acuerdo en que no los dejen pasar Franco yo creo que deben de ayudarnos nos debemos ayudar ser humanitarios y ganar un poco de la dignidad y el liderazgo que habíamos tenido en la región latinoamericana que hoy nos odian porque los gobiernos desde Salinas han desatendido el apoyo que obligadamente recibían de nuestro pueblo y de los gobiernos por estos países lastimados de Sudamérica hay muchos países que están un peorcito que nosotros y ayudarlos no nos quita nada no hay que ser egoístas me extraña Franco pareces de veras el demonio muchacho carajo que egoísmo que vergüenza Franco Zúñiga si me estás me estás sorprendiendo con esa posición retrógrada y un tanto supremacista y Andrés Manuel por supuesto que no va a hacer eso por supuesto que no va a detener las caravanas por supuesto que no te lo prometo no mano cálmate no seamos envidiosos carajo va a haber para todos ya hablaremos dentro de un año ¿se acuerdan que nos está criticando a la caravana? por supuesto tenemos para darles trabajo tenemos que sentirnos líderes de la región si no hacemos el esfuerzo para sentirnos líderes no tenemos a donde ir les aviso el liderazgo es fundamental y el liderazgo mental también es interesante también cuenta porque si yo me siento líder si yo me siento que tengo la razón pero además estoy dispuesto a hacer un examen de humanismo a hacer un examen de patriotismo a hacer un examen de dignidad y solidaridad ¿quiénes pasarán el examen? seamos caritativos o sea ¿qué nos ¿qué nos pasa? carajo odio hacia migrantes cuando el mundo está hecho de migrantes por el amor de Dios hombre caray no hay que ser inhumanos por favor que la boca se te haga chicharrón pues para que se te quite muchacho oye ¿de veras parece el diablo? ¿con qué afán estás hablando en contra de los migrantes si tú eres migrante? ¿de veras Franco? es que yo no rompí muchos no rompieron nada hombre ¿sí? por supuesto que vienen en una caravana visible visible no están escondidos no están al margen de la ley ¿qué hubo? 100, 200 que estuvieron al margen de la ley ya fueron deportados todos 905 se regresaron esa era la contabilidad que tenía yo al sábado se regresaron aceptando la extradición el apoyo ¿sí? y más de 350 fueron deportados así con esa calidad de deportación hay 3.500 ahorita 3.000 aquí en el en el estadio Palillo y no veo que seamos saludarios no, no hay que ser gachos hoy por ellos mañana por nosotros lagarto lagarto Silvia Luna Franco Zúñiga buenas noches todos a dormir ándele para que se le quite muchacho váyase a dormir descansa mi querido Franco también nosotros ya vamos a lo propio no es nada personal es una discusión en el terreno de las ideas a mi punto de vista doy tu punto de vista respeto las tuyas por supuesto no espero que respetes las mías porque te estoy viendo ahí como muy maldoso como muy estás endemoniado muchacho ándele váyase a rezar eches oh bendita pues como crees no hables mal de los hermanos migrantes no especules eres buena persona eres un ser humano excepcional yo te admiro te aprecio muchísimo pero en este terreno si no estoy de acuerdo con tu posición en la viña del señor hay de todo Silvia Luna en efecto Dago Beltrán en Tijuana se envió ayuda para el centroamericano Nayarit y Sinaloa Rópico hijas más que nada en lo particular mi esposa y yo escogimos del clóset algo de ayuda para ellos tanto de nosotros dice Dago Beltrán tanto de nosotros como de nuestros hijos con el debido respeto está usted comentando comentando a rumbo no entendí me entendí porque estoy comentando a rumbo sin rumbo órale doctor Armando Flores López no se pueden esperar muchos de los mexicanos son doble moral hipócritas si ni a los oaxaqueños o indígenas aceptan como mexicanos los consideran como gente de tercera y ahora doctor Armando Flores López o don Armando o don Atelo y ahora dicen que se tiene que ayudar a los indígenas y esos mismos no los ayudan esa es la doble moral yo no lo diría hipócrita si una doble moral un doble discurso no se está en contra de ellos bueno Franco sí Franco sí ya que los migrantes no tienen la culpa de que los estén utilizando por su vulnerabilidad pero desafortunadamente si hay colados y al mismo tiempo favoreciendo a Trump para las elecciones y a Peña para dejar más problemas de los que ya dejó para AMLO ¿cómo favorece a Trump la caravana migrante? hoy fueron ya las elecciones ¿quién ganó por cierto? hoy fueron las elecciones ¿cómo favorecen a Trump? quiero saber no le veo pues concordancia porque antes decían que era Soros a George Soros ahora Trump ahora Peña Nieto no me cuaja pues la idea por eso es que traigo esa duda mis queridos amigos Arreola Enrique ¿tiene YouTube? sí, claro tengo YouTube hoy no cansé a transmitir por cierto sí, sí tengo YouTube con mi nombre Arreola Enrique ahí me encuentras algunos de los posts que he subido Luis Mondragón le preguntó la TV anglosajona ¿cuánto se llevaría a su casa? y su respuesta fue un chasco bueno porque ese es un puro hablador ese no quiere ni a Benzolano no quiere es también supremacista ya es gringuillo pues el chamaco es supremacista tiene sus propias ideas medias cuadradas no no, Franco su amiga también no, que ya se va a dormir muchacho ándale sí, descansa mi querido Franco Silvia Luna como somos somos un país fuerte podemos recuperar todo por las buenas y si no hay leyes y un presidente electo que lo va a lograr así es yo no termino de entender qué hacen concentrándose en la Ciudad de México si supuestamente solo querían transitar al norte el país no desde un principio la caravana desde que estaban en Honduras dijeron que un grupo de ellos tenían interés en quedarse en quedarse en México en buscar trabajo en radicarse en México ellos los dijeron y están en la Ciudad de México bueno pues vamos a ver cómo, qué pasa Belén Rodríguez bueno hoy también me pasó a retirar primero Dios hay que madrugar ya que hoy me atrasé con cuatro oficinas qué barbaridad por qué tanto Belén bueno descansa descansa que descansen en todo yo quería leerles este artículo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos que es uno de los más hermosos pero a ver un taza articulito articulito bonito de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos de los derechos humanos y sus garantías capítulo de la Constitución de los Estados Unidos en los Estados Unidos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución todas las personas y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio podrá restringirse no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia individualidad y progresividad en consecuencia el Estado deberá prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley esto por supuesto es para los mexicanos pero hay tratados internacionales sobre derechos humanos que involucran también a los emigrantes está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos vean que belleza que belleza de artículo vean dice está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos dice también los esclavos del extranjero que entren a territorio nacional alcanzarán por este simple hecho su libertad y la protección de las leyes ellos estaban en calidad de esclavos el Estado hondureño lo estaba matando por eso están huyendo y ante ello al pisar el suelo mexicano adquieren derechos de veras no seamos supremacistas no le creamos a Trump por el amor de Dios este es hermoso artículo aunque habla de los esclavos se supone que es también hablando de Estados totalitarios de gobiernos ilegales espurios al margen de la ley queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional nacional quiere decir naciones el género la edad las discapacidades la condición social las condiciones de salud la religión las opiniones las preferencias sexuales el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas así está el artículo primero constitucional no lo digo yo lo dice el artículo constitucional quieren que se los ponga no es cierto ya nos vamos ya nos vamos a jetear muchísimas gracias a todos dice Belén Rutriz bueno hoy se atrasó con cuatro si fueron las elecciones en la forma que le favorecía era hacer su show de él está haciendo mucho por su país dice si hoy fueron las elecciones y en forma que le favorecía era hacer show de que él está haciendo mucho por su país y así las personas respaldarán a los republicanos ya que de eso depende si pudiera reeleccionarse y cómo les fue bueno ahora bye bye dice Belén Rodríguez no me contestaste cómo les fue pero ahorita lo investigo para todos nosotros bueno bueno ya nos vamos también casi nada más quería checar esto cómo estuvo el proceso electoral allá en United States quietos Cámara de Senado de la República elección los demócratas recuperan la Cámara de Representantes el Senado es republicano ahí está está parejo ya el asunto se emparejó Pili Solano gracias y feliz noche les aviso hola hola Moniquita descansa Pili Solano Silvia Luna buenas noches todos ahí les va la información mis queridos amigos aquí la tengo a la mano la victoria demócrata en la Cámara de Representantes en esta elección es significativa para los intereses de México a pesar de la similitud de las agendas partidistas en Estados Unidos las diferencias importan mucho por ejemplo los recursos para la expansión del muro y eso le toca a la Cámara Baja de Estados Unidos a la Asamblea de Representantes a la Cámara de Representantes o Diputados es el simil hace meses pedía ponía copas en un par y hoy es ya líder de la nueva izquierda en un bar dice hace mucho hace meses ponía copas en un bar y hoy es ya líder de la nueva izquierda election night Alexandria Ocasio con tres de 29 años de edad de origen latino y nacida en el Bronx será la congresista más joven en la historia de Estados Unidos es información que estamos aquí recogiendo dice Jesús Robles Malop que mi cabecita de algodón dos en Sanders rules no sé por qué lo dice pero dice que elecciones en Estados Unidos Bernie Sanders de Vermont gana elecciones de Estados Unidos el independiente Bernie Sanders obtuvo una cómoda victoria para su tercer periodo en el Senado de Estados Unidos y Bernie Sanders es otro cabecita de algodón otra derrota de Trump la primer mujer musulmana electa en la historia del Congreso de Estados Unidos pero yo tenía el dato que eran dos ya les había comentado bueno pues ahí está le fue como en feria a Donald Trump qué bonito ver que en algún lugar del mundo están teniendo elecciones justas y con democracia mientras aquí ya ni nos acordamos que es que es eso elección night dice morena vandálica no sé a qué se refiera hay también un post que me parece interesante que lo que lo traduzcamos a ver no Jared Poli será el primer gobernador gay de Colorado eso es transformar un país un gobernador gay pues quién nos importa si también el Peña Nieto lo es y se esconde Rashida Tlaif Gilhan Omar serán las primeras musulmanas en el congreso para que ustedes tengan datos Sharice Davis de Kansas la primera nativa americana y abiertamente lesbiana en el congreso para que se les quite los supremacistas Donald Trump tiene una fuerte diarrea sí debe de ser ahí está pues así qué fregados la diversidad es una belleza la diversidad nos hace entender que todos tenemos derecho a pensar como nos dé nuestra regalada gana no creo que sea el primer dolor acepta abiertamente diarrea sigue manteniendo la mayoría en ambas cámaras no creo que tenga ni dolor de estómago no, no tiene no ganó las cámaras por supuesto que no las primeras musulmanas antisemitas nada de orgullo en ello bueno pues ahí está de todas maneras de todas maneras les está metiendo mucho ruido bueno varios factores ahí en las notas correspondientes y vamos a ver qué dice la revista procesos y ya cambiaron su portada sobre lo que está pasando en Estados Unidos les agradezco a los que se quedaron de agua me voy a resollar con ustedes será esta están se están inmiscuyendo autodefensas del país en el campamento de migrantes con el fin de ponernos al tanto de la situación del país y pedirles que no arriesguen su integridad y pedirles que no arriesguen su integridad en su integridad por alguna falsa promesa que se les haya hecho y ahí se estará al pendiente de cuánto campamento se vaya conformándose un informe girado hace unos momentos por el grupo de autodefensas de la nación bueno pues ahí está la información leída completamente Dago Beltrán ya sabes que aquí el gobernador de California demócrata también además California ha sido tradicionalmente demócrata es difícil que nos ganen ahí es muy complicado que nos ganen Cecilia Graciela presidente electo le tomamos la palabra dicen quien dijo vamos a leerles esta nota mis queridos amigos ya para irnos son las 12 07 es tarde sigo en mi juicio debiera aventarme en hacer batanas dice presidente electo le tomamos la palabra editorial la transición presidente 2018 la diferencia entre el proceso y otros medios es que en la revista si acertamos si nos equivocamos somos nosotros que chistosos no hay nadie nadie que nos dicte que nos obliga a publicar una sola palabra es el editorial de la redacción de proceso respondiendo al mensaje de Andrés Manuel estos conceptos de Julio Scherer García director fundador del proceso definen la libertad de independencia con las que ejercemos en esta publicación sin concesiones al oficio periodístico no está mal sin concesiones y la especulación de la portada que proceso reafirma hoy en la celebración de sus 42 años de existencia su espíritu crítico hacia el poder y quienes lo detentan del signo ideológico de la bandera política que fueren lo mismo hacia sus actos u omisiones que a sus palabras que por igual alientan o laceran a la sociedad que eventualmente les da el mandato y la especulación pues es la que no se vale este cuate Rodríguez Castañeda pues está mal del pomo el lunes dice el lunes 5 el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador calificó la más reciente edición de proceso como amarillista y sensacionalista y lo es absolutamente porque no tiene algo que lo sustente rechazamos el vituperio no es completamente correcto puntual lo dicho y dice indigno de un hombre de estado en la parte de un mensaje que difundió por redes sociales expuso somos libres y la libertad implica mensajes de ida y vuelta claro ellos hicieron su punto de vista y el presidente tiene el respeto tiene el presidente electo tiene también el derecho de responder ¿a poco me das una puñalada y yo si traigo puñal pues me voy a contener porque ya me pegaste y yo no te puedo pegar esos tiempos tampoco esa intolerancia de parte de un medio que dice es que yo te puedo criticar y yo no te puedo criticar a ti medio o sea yo no puedo responder me das un reglazo y no me dejas ni que me sobe a ver espérame pues eso está mal y este editorial es forzadísima la está solicitando seguramente doña doña María Chérez Ibarra ella está solicitando que se la haga al director porque la está firmando esta nota no va firmada esta va con con el sello del director general dice y entonces dice rechazamos el vituperio no lo es son amarillistas indignos de un hombre de estado no no dice somos libres y la libertad implica mensajes vean lo que dice él dice Andrés Manuel somos libres y la libertad de prensa implica mensajes de ida y vuelta porque se habla de la libertad de expresión y se niega el derecho de réplica eso es contundente y es un principio deontológico de los mejores periódicos del mundo yo digo algo y al que yo estoy haciendo alusión tiene derecho a opinar si le quito el derecho de opinar estoy distorsionando la ética periodística y el principio deontológico del derecho de réplica es universal luego dice no no va a ser así tenemos que debatir de manera respetuosa pero si tiene que haber diálogo circular y libertades plenas y para todos para el que critiquen los medios y el que es criticado tenga el derecho a la réplica y voy a ejercer ese derecho y que nadie se siente ofendido lo voy a hacer de manera respetuosa claro les dijo amarillistas y el amarillismo es el que hace una nota especula con una portada que no tiene sustento y la portada de proceso no tiene ningún sustento que le dé validez de carácter periodístico remata el editor de proceso por eso nunca le ha negado el derecho de réplica a nadie hemos decidido tomarle la palabra al presidente electo que existe el diálogo como periodistas que somos ateniéndonos a las reglas del oficio le solicitamos por lo menos una entrevista con proceso con plena libertad para ambas partes abordaríamos los temas principales de la agenda nacional entre otros uno elemental para que se conozcan las reglas del juego cómo serán las relaciones entre los medios de comunicación y el poder público en tiempos de lo que él llama la cuarta transformación no Andrés Manuel le está aceptando le está aceptando que lo que le está diciendo es que tú puedes opinar pero yo también tú puedes emitir una portada como sensacionalista amarillista y yo puedo decirte mi punto de vista por qué es sensacionalista y por qué es amarillista y por en qué la estoy sustentando esta es la nota es la nota de columnistas y analistas opinan sobre la postura de AMLO ante la portada de proceso y seguramente todos los columnistas que se le avientan desde desde proceso ahora es una consigna atacar Andrés Manuel y por supuesto yo no voy a leer eso ni voy a entrar a esas a esas jugarretas megaproyectos fracasados de peña pérdidas sobrepagos multimillonarios y el silencio empresarial porque bueno acuérdense vamos a hacer un pequeño recuento antes de irnos ya me ahorré que dejarnos descansar hay un recuento que vamos a hacer rápido el tren a Toluca no está concluido después de seis años no lo concluyeron el tren a el tren rápido a Querétaro fue sorprendido con una penalización de 600 millones de dólares contra la empresa china Rail Group una empresa especializada en asunto de trenes que inclusive estaba financiando la obra se pelea se pelea en China con Estados Unidos y Estados Unidos lo reclama a México y Peña Nieto se baja a los choninos hasta los talones y dice bueno sí y cancela la obra o sea por un asunto estrictamente carácter de corrupción filtran la información de que Vida de Garay les había hecho el trabajo sucio o el trabajo fino a los chinos porque les dio información confidencial para ganar la licitación y así y así y así entonces el compa Donald Trump le habló a Peña Nieto y un personaje tan limitado tan entreguista tan posilánime tan cobarde tan ruin pues prefirió cancelar la obra y que al erario nacional le costara 600 millones de pesos hagan sus cuentas de a cómo nos toca y van a ver que es un dineral así las cosas también bueno también el senado avala requisitos para titular del SAT con la oposición del PRI PAN PRDI Movimiento Ciudadano que Patalén pues tenemos la mayoría aunque debemos también debatir con seriedad desde Morena no queremos avasallar al contrincante pero bueno pues hay criterios que deben de tener como base para escoger al que será el titular del sistema de administración tributario el que se encarga nada más y nada menos que de recaudar los dineros el dinero para la obra pública para la operación de nuestro país Golpa Trump estadounidenses devuelven a los demócratas el control de la Cámara de Representantes no más y menos ahí está vamos a leer esta nota que es lo más lo más relevante y ya nos vamos pero los queremos dejar informados perdónenme ustedes que esté me puse ahí a debatir no tiene caso son supremacistas es condenado muchachos que quieren a Wilbur que maten a los migrantes no sean exagerados son inhumanos golpe a Trump estadounidenses devuelven a los demócratas el control de la Cámara de Representantes en un claro repudio a las políticas aislacionistas y racistas del presidente Donald Trump los electores estadounidenses le hace estar un primer fracaso político electoral al devolverle a los demócratas el control de la Cámara de Representantes del Congreso Federal aun cuando los republicanos se quedarán con el dominio político del Senado faltando un par de horas para el cierre de todas las casillas electorales en la Unión Americana luego de los comicios en este martes se hizo los resultados de las entidades donde se hizo el recuento de las jornas registradas la gran derrota de Trump quien el resto de su mandato presidencial tendrá que gobernar con un Congreso ahora dividido la información continúa los demócratas obtuvieron el triunfo en los 23 distritos republicanos que requerían como mínimo para controlar la Cámara de Representantes la victoria demócrata no solo representa el fracaso electoral de Trump sino que pone en riesgo las posibilidades de reelección del mandatario en los comicios de noviembre de 2020 y ese era pues al final el intríngulo la cosa que estaba ahí en la posibilidad la realidad política de Washington a partir de enero próximo cuando iniciará sesiones la nueva legislatura no permitirá al magnate como lo ha hecho hasta ahora sacar adelante sus proyectos de ley en el Capitolio sin el consenso debido entonces bueno pues está macizo preciso lo que está sucediendo por allá en Estados Unidos hay una tendencia que favorece a los demócratas y de los 23 distritos que requerían pues los ganaron entonces se va a poner interesante este asunto y mientras tanto bueno les he de decir que la portada de proceso ha causado mucho ruido está metidazo ahí Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo el hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo y esposo de María Scherer Ibarra accionista mayoritaria ahí en la revista proceso como como Julio Scherer Ibarra se dedicó a otras cosas ajenas el hermano ajenas a la cosa editorial bueno por ahí por ahí decidió seguramente don Julio no sé cómo están las acciones pero hay un pleito entre hermanos un pleito manifiesto que dice AMLO se aísla el fantasma del fracaso a ver díganme ustedes seamos objetivos AMLO se aísla ¿por qué? ¿de quién? o sea AMLO se aísla ¿de verdad se aísla? AMLO no tiene un respaldo de 30 millones de votos o sea es una portada que en la primera oración no tiene pies ni cabeza no tiene sentido o sea no es amarillismo es estupidez Andrés Manuel fue muy amable o sea porque dice AMLO se aísla ¿por dónde? ¿de quién? ¿por qué? o sea los morenos ya lo vimos pregunto AMLO se fue al puro norte es estúpido esa primera frase el fantasma del fracaso ¿por qué? ¿por eso lo dice? o sea aquí lo que estamos cuestionando es la portada ¿en qué sustenta el proceso? el fantasma del fracaso o sea tiene algo que no sepamos el comentario editorial la entrevista que le hacen a Diego Valadez dice algo de que va a fracasar Andrés Manuel la pregunta es pertinente en este momento en el que pareciera que los mexicanos somos tontos y que una portada como esa no la vamos a entender ¿acaso es alta política? ¿acaso estamos entrando en un juego de dimes y diretes inaccesible cognitivamente o sea que no entendemos porque somos tontos? por favor pues eso tiene que corregir esto y en vez de eso manda un reto Andrés Manuel de que quiera una entrevista que le toma la palabra que quiere una entrevista para saber qué va a ser del país y cuál va a ser la relación con los medios yo no les daba entrevista yo los mando a la frega ¿sabes qué? sí fórmate no te voy a dar entrevista pero Andrés Manuel es tan noble le pegan y le pegan y le pegan les juro que les va a dar la entrevista y eso me cae gordo de Andrés Manuel tan noble y ahí va con su con su mejor pecho péguenme pero no me dejen hay que guardar tantita distancia y jugar macabálicamente en el momento que lo que le está lo quiere preguntar proceso es como se van a hacer las y lo dice en el reportaje en la entrevista en la colaboración editorial del periódico que es oficial porque lo firma la redacción entonces ellos le quieren preguntar nosotros somos la revista política que más tiraje tiene nos vas a dar publicidad porque cuáles van a ser tus criterios para la selección de publicidad o sea que proceso también está metido al ajo de la mercadotecnia del lujuro y la ganancia nada que ver con los preceptos de Julio Scherer y García el fundador de la revista no estoy de acuerdo con esta portada tan limitada de miras cuando pudieron haber aprovechado mucho más a lo mejor para hacer una crítica más severa Andrés Manuel en el sentido de su gabinete la integración de Alfonso Romo un tipo de derecha en propio empresarial ahí sí se las compro la integración ahí cerquita muy cercano sigue Riobó pues con qué características qué va a hacer en función de de las direcciones de gobierno va a apoyar Andrés Manuel en qué son empresarios hay que cuidarnos de ellos más que de los migrantes de ahí en fuera bueno pues Jiménez Espriu pues qué qué pero le ponen qué pero le ponen a Luisa María Alcalde que por cierto le mandamos un abrazo a nuestra amiga porque acaba de fallecer ayer su abuelita y por supuesto Diego Valadez fíjense qué curioso Diego Valadez es un jurista muy muy reconocido muy inteligente y luego en interiores hasta casi se le acomoda a Andrés Manuel y le dice es que bueno Andrés Manuel tiene un problema ahí con la integración de sus equipos ahora si me dejan decir una gracia el güey de Diego Valadez o sea no basta la inteligencia no basta tener un doctorado no basta ser maestro en la universidad en dar doctorados en la UNAM tener el máximo grado académico y que la vaca sagrada de la universidad no basta eso porque lo pendejo o sea lo pendejo no te lo quita un doctorado perdónenme otra vez ya saben que no las ocupo tan inteligente Diego Valadez que el que lea la entrevista que le hace proceso y se la hace Álvaro Delgado que es un personaje también un periodista de primera vean la entrevista y verán ustedes que el personaje hasta le manda guiños a Andrés Manuel dice que cree que lo puede lograr que cree que puede ser posible que haga una transición pacífica pero que no confía en sus en su gabinete ¿qué significa? pues que lo llame ven ven o sea está pidiendo llamba Diego Valadez y utiliza proceso y en proceso los editorialistas los redactores el editor principal el que toma estas decisiones de portada se vio muy estúpido y hoy pide paz está pidiendo con el pretexto de agarrarle la palabra a Andrés Manuel está pidiendo que le dé una entrevista vean nomás hasta dónde llega la estupidez quiere decir que tiene tiempo que hay una discordia que hay un problema entre Andrés Manuel y el proceso se las dejo de tarea para mañana lo platicamos voy a leer completo el artículo de Diego Valadez ya lo leí pero quiero decir lo voy a leer con calma y mañana si hay posibilidades lo platicamos un ratito por lo pronto les agradezco a todos la generosidad de su tiempo su atención me voy a resollar con ustedes están inmiscuyendo autodefensas del país en el campamento de inmigrantes con el fin de ponerlos al tanto de la situación del país y pedirles que no arriesguen su integridad nuevamente sobre el grupo de autodefensas de la nación bueno pues no conozco ese grupo conozco a mi hermanito Antonio Magaña Magaña es miembro de ellos conozco a otros autodefensas y bueno no he subido no ha subido nada al respecto pero lo voy a checar con él directamente aunque te creo Silvan Herrero Barajas también Leticia Aguilar Cepeda Rigo el diario oficial ya no se va a imprimir para ahorrar 30 mil 30 millones de pesos y no contaminar se podrá consultar por internet perfecto porque cobraban y lo vendían y estaba caro 25 pesos y atrasados más caros todavía Dago Beltrán no se pegue tanto el micrófono se distorsiona la voz un poco es que quiero hablar despacito Dago Beltrán porque está dormida mi hija y Leticia Aguilar Cepeda Rigo retírate del micrófono se vicia el audio ándele pues ya me lo retire así está bien ahí me oyen bien confirmen Petra Zamora también va llegando la saludamos Javier Bautista nos está viendo también lo saludamos corregimos que se voltee esta cámara hija de este hijo de aquello Rigoberto no sigas comprando esta revista de proceso dice Raimundo Sánchez nunca le he comprado hermano bueno si le he comprado estuve suscrito pero hace algún tiempo cuando nos llegó la crisis pues ya no por cierto ahí te encarga ayúdame con alguito hermanito te mando un saludo a César Cévaldez como pueden calificar a un presidente cuando uno ha gobernado por eso dije estupidez o sea la verdad es que es una verdadera y soberana estupidez como lo calificamos pues a ver díganme ayúdenme si no ha gobernado como pueden inclusive ya como pueden ya desde ahora especular que hay el fantasma del fracaso o sea cuáles son las herramientas cuáles son los imponderables cuáles son los puntos cuáles son las acciones que ha tomado Andrés Manuel para que estén calificando una revista de política especializada muy versada con mucha con mucha expertise en la cosa política y que se le vaya una como esta no se le puede atribuir a otra cosa más que a la relación perversa que existe entre proceso y el pan así lo aseguro categóricamente hay una relación perversa de el el la revista con el pan y vamos a ver en qué termina que ejercen su libertad de expresión que lo hagan críticamente que documenten todos los errores de Andrés Manuel será bien para la nación están de acuerdo o sea tendremos que ver las notas de manera crítica y respetuosa del derecho del periódico de la revista a enunciar las fallas que pueda tener el equipo de Andrés Manuel pero siempre y cuenta tengan coherencia lógica que parezca cierto que eso está sucediendo si no como donde anda Rubén ya me comió a Franco y tú cumplió años y tú ni por ni por nada no te vayas a comer el micrófono amigo no está bueno si traigo hambre carnal si traigo hambre han dado medio amoladón pero pero no el micrófono no Dago Beltrán el plan de proceso es precisamente ese lanzar una crítica con el afán de conseguir una nota más alta no 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 Dago Beltrán no te hagas bolas hermanito quieren publicidad porque viene el cambio o sea viene el cambio de las políticas de selección de medios para la publicidad gubernamental esto es más profundo que eso o sea quieren saber cuál va a ser la mecánica cuáles van a ser los fundamentos los criterios para hacer la selección de los medios a donde se enviaría publicidad y por supuesto que el proceso debe estar considerado entre los principales entre las principales revistas a donde se tiene que enviar información a donde se debe de enviar publicidad por qué Dago porque proceso tiene una circulación real que lamentablemente la va a perder en esta parte o sea el que compraba la revista ya no la va a comprar yo quiero ver cómo les va en la siguiente edición y pónganse atentos háganme favor vamos a hacerlo todos los que están en México bueno a Estados Unidos llega pero a algunos lugares nada más supongo los que están en México vayan o si tienen tiempo acérquense a los estanquillos donde siempre compran una revista etcétera oye este ¿cuántos procesos te mandaron? no pues que tantos ok y al final me avisas cuántas se te quedaron hagan eso y el siguiente al siguiente número de la revista proceso van a tener el juicio de sus lectores y les va a ir mal es un cálculo bastante estúpido de proceso entonces ya hago Beltrán ahí está hagamos ese ejercicio mi querido hermanito Ramón Sánchez saludito Rubén Ríos hoy también se los dije a unos hijos de su qué barbaridad también les dije dejen que el nuevo gobierno y mandatario entre en funciones y luego se caguen el ¿qué? luego 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 enójense pues o digan por estupideces abrones y dice el nuevo presidente la cajetea entonces echémosle echémosle madre seguramente echémonosles encima al canijo claro yo estoy de acuerdo mi querido Rubén luego que empiece a ejercer y que riegue el tepache pues lo menos que podemos hacer como ciudadanos pensantes es criticarlo porque se trata de eso porque se trata de que los ciudadanos ya no somos ciudadanos de tercera ya no somos ciudadanos que no pensemos que no nos informemos estamos bien informados este debe ser el foro más informado y me aprecio de hacer las mejores notas las mejores elecciones de notas para ustedes no las tienen campechaneando no las traen con Berna no las traen con los chapuceros no las traen ni con ni siquiera con este cuate Rubén Luengas ni tampoco lo traen con el maledicente así se le dice es elegante esta expresión maledicente de Serrano sin censura con Serrano Vicente Serrano se llama bueno este maledicente no trae la calidad de notas que nosotros les compartimos nada más para que se den un chamuscón y bueno Ana María Buenano Rigo una pregunta ¿es verdad que la Ciudad de México va a estar sin agua hasta el sábado? no ya terminamos hoy ya empezó a caer agua en las cisternas estuvo varios días sin agua afortunadamente los que somos precavidos pues juntamos nuestra aguita la tenemos ya disponible ya está me saqué un tinaco que tenía por ahí escondido y guardé alrededor de 100 litros de agua pone emergencia cuando se me dije si se me ven los tinacos de arriba 5 tinacos de 2500 que tiene el edificio este si se acaba ya es emergencia guardé hasta unos garrafones de 10 y 20 litros en cubetas tengo tengo eso pero bueno todavía tengo agua hoy me bañé tranquilamente no se termina hoy ya se terminó a partir creo que de las 5 o 3 de la tarde ya se terminó la veda y ya se abrieron todas las compuertas salvo que hay algunos problemas por ahí en algunas zonas que se van a romper las tuberías Rubén Ríos saludos cordiales Raimundo Fierro viejo Lolita Sazueta Reyes Martínez Jennifer García Dago Beltrán pero la mayoría de los medios actuales no son confiables y no son aceptados por el pueblo y sería ilógico que no se buscaran nuevos medios oficiales que es lo que esperamos prácticamente no se deben respetar medios oficiales se deben debe existir para eso yo soy experto debe existir un criterio que tenga que ver y perdón que diga experto pero yo fui publicista por 14 años de la jornada sé de la cosa de la publicidad inclusive yo participé con mucho mucho rigor en la confección de las políticas de publicidad en el periódico la jornada internas pues ¿no? cómo se distribuían las comisiones todo eso y eso nos ayudó un tiempo que estuviéramos en paz porque traiéramos bien broncudos entonces se tienen que seleccionar criterios para saber los alcances de cada medio ¿cuáles criterios serían esos? bueno hay varios elementos el primero es perdón el primer criterio es sobre el tiraje del medio cuántos ejemplares tira realmente luego en el caso de las revistas para el periódico también existe ese terminajo se llama pasalong cuántos lectores por ejemplo cuántos lectores adicionales por ejemplar tiene el medio si proceso por ejemplo tuviera un pasalong un lectores adicionales por ejemplar por ejemplo si hablamos de siete siete lectores adicionales por ejemplar esto es que el amigo se lo presta al amigo etcétera entonces siete personajes van a leer esa revista bueno no exageremos cinco 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 lectores adicionales por ejemplar porque hay ejemplares que si andan dando vueltas por toda la oficina entonces con cinco lectores y cien mil y cien mil de tiro de la revista el promedio de impactos de esa revista alcanza quinientos mil seres humanos quinientos mil lectores lo que hace una revista en términos publicitarios por el gobierno en extremo atractiva si si por lo contrario una revista como nexos que tira mil quinientos dos mil ejemplares vamos a exagerar hasta que nos demuestre lo contrario si nexos tira dos mil ejemplares igual que letras libres y muchas de ellas se las compra el gobierno les aviso de Peña Nieto y de los estados si porque son muy hábiles para chantajear a los gobiernos eso es lo que hacen estas revistas oye que te parece si te saco una nota así del gobernador y me explicas como vas a hacer esto y las obras y te saco fotos y ah orale y eso cuánto me cuesta pues te cuesta quinientos mil o esto no pero pues no es tu dinero hombre ahí te pasa un mochicito bueno orale si entonces sacan esa publicidad tiene dos mil ejemplares de tiro digamos que es una revista en términos intelectuales de un poco atractivo porque es muy rebuscada porque es muy intelectualoide porque se cree en la 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 divina garza capeada envuelta en huevo en huevo la divina providencia envuelta en huevo entonces con eso ustedes van a tener la diferencia dos supongamos y exageremos con con letras libres y la revista nexos que que tuvieran un pasalón o sea lectores adicionales por ejemplar de diez seamos magnánimos a proceso le dimos cinco seamos magnánimos y digamos que estas revistas que son muy finu muy fifis tengan diez lectores adicionales por ejemplar porque la dejan en las oficinas porque esto porque aquello porque aquí porque allá y entonces porque llegan a las oficinas de gobierno y algunos se quieren sentir intelectuales y por eso leen nexos o letras libres entonces si tuvieran diez lectores diez lectores adicionales por ejemplar estamos hablando de veinte mil contra quinientos mil de proceso qué medio necesitas utilizar si a mí Andrés Manuel me hablara para esa cosa de la expertise en publicidad pues sí le enseñaría algo al joven peje pero no me habla entonces y mucha gente de allá adentro sabe que yo soy publicista muchos de ellos saben que yo soy publicista bueno pero me vale gorro acuérdense que yo yo no nací para pobre me gusta todo lo pobre estamos más allá del bien que del mal pero bueno entonces vamos a esta parte si ya sabemos que el medio determinado medio tiene una circulación real por ejemplo qué periódico tiene la mayor circulación en la Ciudad de México curiosamente la jornada tira más que el universal tira más que el excelsior aunque lo regalen el excelsior lo regala tira más que el milenio que lo regala también tira más que el periódico reforma tira más que la crónica que el zócalo que el eje central que 24 horas tira más que todos estos medios entonces a pesar de que tiene un tiraje bajo cómo estarán los otros debe andar alrededor de 45 mil ejemplares o menos estoy un poquito desfasado de ejemplares por día esta es otra mecánica pero sigue siendo la misma cuántos lectores por ejemplar tiene la jornada cuál es su alcance y cuál es su pasalón y en función de su pasalón cuáles son sus lectores reales y entonces conocemos en términos publicitarios cuáles son los medios más razonables para publicitar al gobierno con alcance mayor y una cosa que también se llama la recuperación de la inversión tú vas a poner en un proceso a la espera de que te pague con con lectores y los lectores formen opinión y estén informados de las políticas públicas de las acciones de gobierno a eso se dedica la publicidad gubernamental de la que me aprecio saber un poquito y bueno pues ya les quité harto tiempo 12, 40 ya me voy a regoberto ha sido muy parcial en este tema ya lo dijo si no está con nosotros hay que brincarle y hacerle boicot al peje nadie está exento dice Rubén Ríos Ríos ha sido muy parcial en este tema ya lo dijo si no está con nosotros hay que brincarle y hacerle boicot al peje nadie está exento sin nadie está exento todos los que quieran entrarle al enfrentamiento con el presidente de la república pues que le entren en Jamin Gil Dago Beltrán en lo particular a Televisa y TV Azteca etcétera sería muy difícil la recuperación de su credibilidad están muertos están muertos ellos ya están condenados por sí mismos porque traicionaron a su audiencia porque no le subieron a la inteligencia porque le quisieron ver la cara de tarugos porque los quisieron manipular y así así pues no se puede Dago todos estos vivideros se quedarán se podrán se quedarán acoplar con Obrador pero no creo que Obrador los apoye ya que es demasiado lo que están acostumbrados a mamar dice este muchacho groserote y de lo contrario quebrarán por eso están enojados mi querido así es Rubén Ríos le quitaron 451 elementos le van a quitar 451 elementos de guardias especiales al director del universal tú crees que no ande enojado con 451 no no es cierto 81 perdón 81 451 otros son los que trae Calderón enojoso Don Rigo por eso digo siempre bendita redes sociales hasta ahora le di la razón a un compañero de trabajo hace como 40 años me decía que en estos tiempos en la era de acuario no iba a haber no iba a haber que no iba a haber nada oculto ahora caigo en cuenta que es el internet mire hasta supimos de usted afortunadamente que bonita gracias Rosa Gama usted siempre tan generosa Mónica Adriana Albatros dice cuando iba a la secundaria leía que en los libros decía se tiraron 1500 ejemplares y le preguntaba a mi madre por qué los tiraban qué mejor deberían de darlos a los niños que no podían comprarlos qué hermosa anécdota entre ellos yo y se reía y me explicaba que ese era el término para decir que habían impreso tal cantidad de libros y ese se llama tiraje tiene razón qué hermosa qué hermosa qué hermosa reflexión mi querida mi querida amiga también hermosa Mónica Adriana Albatros en efecto así es pero pero tu mamá entonces si estaba ilustrada sí estaba ilustrada no cualquiera sabe que es un tiraje y se tiraron tantos libros cualquiera pensaría pues los han de haber tirado porque sobraron o algo pero tu mamierta estaba ilustrada eso es todo Reyes Reyes Martínez María del Rosario Torres tiene información del problema del gobierno EPN respecto al problema de comunicaciones con la empresa española de Purde la Purde Informar que empresa española María que empresa española María del Rosario Torres te refieres a Ibedrola o te refieres a que empresa española a OHL OHL es una de las consentidas para la construcción está detectada en por el propio España y financiaron una compañía política por eso tumbaron a a Rajoy haga de cuenta que a Rajoy le hicieron un impeachment o sea lo juzgaron le hicieron un lo que en México sería un juicio político allá también le hicieron el impeachment y lo quitaron de la presidencia a Mariano Rajoy porque OHL fue denunciada como que estaba haciendo fraude que llevaba dinero de sus utilidades de México para financiar al partido de Rajoy se demostró y lo tumbaron a eso se refiere OHL porque María del Rosario Torres no soy adivina preciseme si lo regala pero cuánto cobra por publicar o publicidad Rigoberto en este caso con una circulación muy baja o sea yo estoy pensando que el periódico milenio tira cinco mil ejemplares o sea y es el que más publicidad del gobierno tiene milenio milenio El Reforma El Universal y Excelsior esos son los que más publicidad del gobierno tienen para avisarte muchacho y cobran por publicar por ejemplo una plana en el periódico Reforma cuesta una plana política tiene rato que no ando metido en el ajo pero debe de andar por los trescientos cincuenta mil pesos en Reforma en el periódico El Universal una plana política debe costar doscientos diez mil doscientos treinta mil pesos una plana en El Universal en el Excelsior esas son las tarifas oficiales hay moches hay negocios en el Inter pero en el Excelsior deben estar costando unos ciento ochenta la plana gubernamental pero la publicidad la publicidad comercial tiene tan poquita que la plana te la pueden dejar en sesenta mil pesos cincuenta mil pesos cuarenta mil pesos o sea según el santo es la pedrada entonces esa es esa es pues la la inequidad y la inequidad que son las cosas diferentes de de la publicidad gubernamental de la publicidad política que le suben el precio exorbitantemente bueno ya estamos terminando en el mario guberano dago el trán entonces un sistema periodístico tiene una concesión como medio oficial no los los periódicos no necesitan más que una un permiso legal como medio oficial de comunicación del sistema federal este perdería su supuesta libertad de expresión pues actuaría por consigna una una verdadera libertad de expresión consiste en no tener ningún vínculo con el mencionado pues de eso han vivido dago beltrán por si no sabes los periódicos televisa los la televisión y la radio las revistas han vivido de la publicidad gubernamental y el gobierno la paga para que no le peguen ahí sí ni cómo corregirlo Mónica Adriana Albatros sí Reyes Martínez yo vi tu Coca-Cola sí está vacía no lo ocupo para esa es dura de la retornable esa la voy a ocupar para poner unas plantitas que voy a sembrar voy a sembrar unos unos kiris entonces estoy juntando estoy juntando plástico para para no desperdiciarlos y utilizarlos en algo les iba a enseñar los que se quedaron ya terminamos aquí ya me subió el ánimo por hermosearme pues ando desanimado porque acá en Texas seguirá de gobernador el infernal Greg About y también seguirá de senador Ted Rafa Cruz que son personajes bueno es empresa de telecomunicaciones por red compartida bueno les quiero enseñar ahorita van a ver les voy a enseñar mis arbolitos que tengo en proceso de nacimiento ya nos vamos con eso nos despedimos no hagan caso del desgarrate que tengo de las piernas estuve acomodando entonces no hagan caso no hagan caso del tiradero porque estoy reciclando si estoy reciclando y utilizo todo lo que haya a mi favor espérenme miren bueno pues están mis queridos amigos informados hasta de mis cosas más íntimas nos vemos mañana a partir de las 9.30 de la noche muchas gracias a todos que tengan excelente noche